La Hora Larga, el podcast de WEBIG sobre videojuegos y más, en el que una hora siempre dura más de 60 minutos. ¡Comenzamos! Seguro que a vosotros os pasa. Quedar con colegas para hacer cosas que os gustan a veces se antoja complicado, aunque sea una barbacoa o salir de fiesta. Es difícil ser capaz de coincidir todos. Pues eso, precisamente es lo que nos ha pasado a nosotros esta vez. Disfrutamos juntándonos para hablar de estos temas que nos encantan, pero a veces las vidas y las casualidades lo ponen difícil. Por eso hoy os traemos un programa un poco fuera de la norma, pero que yo personalmente he disfrutado grabando y editando incluso. Mientras grabábamos la sección de esta semana, vimos que se nos hacía imposible poder grabar el tema que habíamos pensado. Así que lo que empezamos hablando de una peli se convirtió en una charla un poco alejada de nuestro contenido habitual, los videojuegos, y más cerca del cómic o el cine. No en vano, somos Claver y yo los que nos pusimos a hablar sin parar y qué deciros. Nos encanta hacerlo y esperamos que a los que nos escuchéis os guste también. La sección de la semana se convirtió en la Hora Larga, pero es que podríamos estar mucho más tiempo compartiendo estas aficiones que tanto y tanto y tanto disfrutamos. De verdad, personalmente me encantaría que la comunidad de WebVic, y por lo tanto la de la Hora Larga, crezca como para poder compartir con mucha más gente nuestra pasión por los videojuegos sin perder de vista cómics, series, cines, libros, porque es esa ansia por compartir lo que tanto disfrutamos, lo que nos hace que al sentarnos a hablar, lo que iba a ser un rato se convierta al menos en una Hora Larga. La Hora Larga Buenas a todos y bienvenidos a mi sección, y aquí acompañado de Mota, como siempre, que siempre se lo pido, hay que decir las cosas como son, y él encantado de estar aquí. Bueno, y lo que me mola, ¿qué? Claro, 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 lo que te mola. Y lo que te va a molar hoy es que vamos a hablar de Justice League, la Liga de la Justicia, que es uno de los estrenos del año. Seguro que tú tienes ganas de verla. Sí, que todavía no he podido ir a verla, tío. Bueno, me pasa un poco como cuando hablamos de Thor, que estoy aquí, a que me convientas para ir a verla del todo. Me van a tener que contratar desde la Warner de Vendemotos o algo de eso. No estaría mal. Por lo visto, para repuntar un poco... Le va a hacer falta, sí. Sí, porque las previsiones de taquilla son bastante malas. No nos vamos a engañar, son malas. ¿Pero son malas de verdad o no son lo que esperaban cuando hacen las cosas drogadas? Francamente, son malas de verdad. Porque se estima... Sí, sí, sí. No, completamente en serio. El fin de semana de estreno se preveía unos 110, 115 millones de dólares en Estados Unidos solo, ¿vale? No contamos internacional. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que ha abierto con 93 o 94, no me acuerdo ahora mismo. Eso pone el peor número en un estreno desde que ha empezado el universo, desde el hombre de acero. Y ya empezar tan mal no va a levantar mucho, sinceramente, lo pienso. Sí, dime. No, porque, no sé, normalmente el primer fin de es cuando la gente tiene todo el hype y se va a muerte a ver. Sí, efectivamente. Sí, es el fin de semana más fuerte y quizá el segundo puede subir, depende de boca a boca. Pero bueno, no le veo yo superando lo con mil millones, que es lo que yo esperaba, sinceramente, al menos. Muy bestia. Muy bestia, sí. ¿Cuáles son las previsiones? Estamos hablando de todo menos de la peli, ¿no? Yo creo que merece la pena hablar de ello, porque hay bastante historia. Se supone, según las estimaciones, no va a llegar ni a los números del hombre de acero, que es la que menos números tiene. De todo DC, entiendo. De todo DC. O sea, colocamos a la Liga de Justicia. La verdad que es el producto más comercial, pienso yo, de todos. O lo que se ha intentado hacer. En realidad, yo creo que los productos comerciales de DC son Superman y Batman. Y no, claro, quiero decir, a nivel comercial de darte una película de A a B, sin fisuras ni sus tramas, no te va a buscar ahí otras cosas. Las tiene, ¿no? Pero no es como Batman contra Superman, por ejemplo, que era todo lo contrario de esta película. En cuanto al... ¿Cómo explicarlo? Como... No el tono, porque sí que se ve la fotografía, que es continuista, ¿no? Pero quizá en lo que es la forma de contar la historia, para mí esta película, por ejemplo, se me ha quedado muy por debajo. Vamos, digamos que si hay una trilogía de Zack Snyder, en Man of Steel, Batman contra Superman y Justin Lee, esta peli la coloco en el tercer lugar seguro. De todas todas, ¿eh? Pero has nombrado a Snyder. ¿Tanta culpa tiene él o algo ha hecho Whedon? Él no tiene ninguna culpa. Pero es que Whedon, yo diría que tampoco la tiene. ¿Por qué? Porque Whedon es un empleado, como puedes ser tú o como puedes ser yo, y le dice, tú, Whedon, vete para allá y hazme esto, ¿no? Él aportará sus cositas y tal. De hecho, ha salido hoy que hay una primera escena con Batman en una azotea, nada más es empezar la película, no voy a contar qué pasa. Y se dice que Whedon quería hacer una escena cómica, lo ha dicho uno de los actores que aparece en dicha escena, que no voy a decir quién es, que aparece en Mindhunter, en la serie de Netflix, y ha dicho que, claro, que el tono original de la escena era cómico y en Warner dijeron, eh, eh, quieto parado, que no nos pasemos de comedia, que la verdad es que la película tiene muchas cosas criticables, creo yo. Y mira que soy lover de C total, ¿no sabes? Tú de sobra. Soy de C lover, vamos. La persona a la que más le he oído defender Batman V Superman de la historia. Y seguiré, y seguiré defendiéndola. Yo, ¿sabes a la que defiendo bastante? Que me gustó, aunque tenga sus cosas. Dime, dime, dime. El cuadro en suicida, tío. Es que está bien, el cuadro en suicida. Es un peliculón, pero... No, pero sabía lo que iba, me iba a divertir y poco más. Claro, sí, si es que te lo da. A ver, tiene cosas, porque desde quizá donde no termina de apuntalar, creo yo. Es más, me encontré Superman, a ver, es que para mí es la película perfecta de superhéroes, entonces no puedo decir nada más. No puedo decir ni... Tiene sus cosillas también, ¿no? Como todas. Pero yo que sé, por ejemplo, el cuadro en suicida, sí es lo que tú dices. Yo creo que como peli, cumple más que de sobra con lo que tú dices. Es que además con un marketing muy marcado, desde el minuto uno, con la música de Queen, presentando a otros personajes, ves la película y te los presenta como... Te lo enseñan los trailers, o sea, esa esencia del marketing también te llega a la película de la misma manera. Mola. Y pregunta, ¿la Liga de la Justicia por fin crea Universo, o va por su lado como las otras, o qué pasa? A ver, la Liga de la Justicia se basa en Batman contra Superman. Eso es un hecho, o sea, es una secura directa. ¿Cuál es el problema que tengo yo con la película? Es que, sin contar nada, la primera escena que tú vas a ver en la película, nada más empezar, y no le voy a decir cuál es, vas a ver que es una escena que se ha grabado después. Después de que se haya ido Zack Snyder y después de que haya entrado George Whedon. ¿Por qué? Por otra cosa que comentaré después para no spoilearla en este momento. ¿Qué pasa con la película? Tiene muchos problemas. Ben Affleck, ¿qué pasa con Ben Affleck? Ben Affleck en una misma escena puede tener dos caras distintas, porque se ha operado, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa? Que hay un montaje un poco Frankenstein de Ben Affleck antiguo, el de Batman contra Superman, con el Ben Affleck estirado. O sea, que se ha operado durante el rodaje o... Después, pero claro, ¿cuál es el problema? Que la Warner se ha gastado casi 30 millones de dólares en grabar escenas de nuevo, cambiando el tono, en el caso de Superman quitándole el bigote por CGI, y esas cosas se notan en la película, y se notan mucho. Y además, si lo sabes, en mi caso, que, a ver, por la página de cine, esta película en concreto, día a día prácticamente se había mostrado la noticia, lo sabíamos todo, sin spoilearnos nada, ¿no? Pero todo lo que tenía producción. El bigote de Superman es uno de los temas que ya se sabían de hace mucho tiempo. Que, por su implicación en Misión Imposible 6, creo que ella, tiene por contrato que no se puede afeitar. Y una multa bastante importante, parece ser, ¿eh? O sea, no es broma. ¿Qué pasa? Que cuando Zack Snyder se va, entra Whedon, Jack Warner, y no le convence la película original de Snyder, que eran casi 3 horas, y nos vamos a casi hora 40, diría yo. Ojo, ¿eh? Fíjate lo distinto que es la película, ya empezando por ahí. Solo dura hora y pico, pero llega a las 2 horas. Sí, 2 horas, porque tiene escenas post-créditos, tiene 2 escenas, pero se nota que hay mucha tijera, mucha tijera, muchos malabares en el montaje. Hay una escena que Jason Momoa, que eso no la ha podido ver la gente en los trailers. Cuando va Batman a por él, que están como en una isla, un puerto o algo así, ¿verdad? Sí. Pues en esa escena, tú le ves cuando habla con Bruce Wayne. Bruce Wayne, importante dato, antiguo, el de Batman contra Superman. Y continúa la escena, y se han hecho comparaciones en YouTube, y es cierto, de que cambian el tono de que Momoa estaba serio en esa escena cuando entra en el agua sin camiseta. Y en la otra comparativa, que es la que tenemos en la película, es Momoa como con cara de afable, diciéndote la misma historia, y así continuamente toda la película. Es un problema gordo, o sea, a ver, como fan de DC, a mí la película me ha gustado mucho, pero no podemos obviar muchas cosas, como que Superman, por ejemplo, yo creo que el 90% de su metraje es nuevo, o es alterado, al menos. Es que el bigote le delata, de verdad. ¿Por qué? Porque es que queda la cara muy extraña, es que parece que le hacen un estalone tirándole el hilo, ¿sabes? No sé. Como le han hecho la cara digital, lo que es la parte de la boca, pues canta mucho, es muy extraño, es muy extraño. Yo espero que eso, por ejemplo, lo puedan solucionar de cara al lanzamiento ya doméstico. Pero, espero, por su bien. Por otro lado, el villano flojo, para mí, está bien. Eso he leído y oído, que es como un villano de segunda, ¿no? Sin decir el villano... Muy de segunda, muy de segunda, pero también tiene que ver porque con... Bueno, más que porque con... Con que a Superman, joder, es que en esta película... Si antes tenía un poder, en una escala de 8 a 10, aquí tiene un 11. Porque sí, ¿sabes? Es así de claro. Pero bueno, es el problema de Superman en todas las historias. Es el problema de Superman, pero que antes estaba mejor tratado. Porque más mal contra Superman, el Wonder Woman y él es como que... A ver, Superman es más fuerte, pero tiene un nivel más igualado. Aquí no. Es que aquí es otra cosa. Es que Superman es... Se han pasado tres pueblos, de verdad. Se han pasado tres pueblos porque, encima, el personaje también la han cambiado totalmente. La gente se quejaba que ese Superman, el Superman triste, el Superman emo, no sé qué. Y ahora, ¿qué nos han dado? El Superman feliz, el Superman... Todo lo contrario nos han dado. Y choca. A mí no me parece mal porque se parece mucho al Superman clásico de Donner. Y es lo que han buscado porque los fans se han quejado mucho y es lo que tenemos aquí. Pero yo ahí rompo una lanza a favor de los que hacen estas pelis, tío. No se puede hacer caso al fan en todo. Claro. Es que, de verdad, es que eso es lo que más molesta. ¿Y sabes por qué? Porque ahora ha llegado, y vale, que no va a tener ninguna trascendencia, es lo más probable, que es lo más probable. Y un fan ha abierto en chains.org un... ¿Cómo se dice? Una encuesta? No, una encuesta, no. Una petición, ¿no? Eso. Una petición. Ha abierto una petición de... para que Zack Snyder, de cara al lanzamiento, pueda hacer su montaje. Y, de momento, en dos días, creo que son, o tres, llevan más de 100.000 firmas. Que tampoco es tontería, ¿eh? Y, espérate, que aquí viene la buena. El director de fotografía... Ahora es cuando están saltando todos los truenos, ¿vale? Porque, claro, ahora la peli ha fracasado, pero es que la gente implicada en la película, menos Zack Snyder, que le han preguntado y ha dicho que él no la ha visto. También puede ser porque no ha querido decir nada, evidentemente. Porque no se querrá meter en el marrón de opinar. Sí, pero también tiene otros detalles. Porque, por ejemplo, el director de fotografía ha dicho que, una vez ha visto la película, que... que se ha cortado mucho metraje. Y que, algún día, espera ver el metraje de Snyder, el montaje original. Primer palito a Warner, ¿vale? Primer palito. El director de fotografía, voy a decir, una persona que ha trabajado dentro. Segundo palito. El director... El hijo de Snyder, hoy o ayer, no sé cuándo ha sido, ha dicho en... ¿Dónde se era? Twitter, no recuerdo dónde era. Ha hecho como un comunicado, pues eso, diciendo que lo que le ha parecido la peli. Y dice, bueno, cómo que han metido comedia, cómo que han cortado cosas. Pues las cosas que, si tú eres un espectador un poco pendiente, es que, te digo, ni siquiera tienes que tener un ojo biónico, te das cuenta. Te dan mucha cuenta de que han cambiado muchas cosas. Y ahora se está diciendo que vete tú a saber si es verdad. Y esto es un spoiler muy entre comillas. Porque si has visto Batman contra Superman, bueno, se decía que Superman, el montaje original, era malo la mayor parte de la película. Y ese era el spoiler que se estaban guardando. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a mí, si esto de verdad es cierto, mira, a los de Warner les corta la cabeza. De verdad te lo digo. Porque es que es lo que yo estaba deseando ver. Ya, pero... Es que no lo han... No sé, tío. Es lo que te digo de... Demasiado oscuro, a lo mejor. No sé. No sé. No creo que sea malo. De hecho, a ver, a mí personalmente me gustan más las pelis de Marvel. Creo que te ofrecen un poco de todo. Creo que tienen un universo mucho más consolidado que el que está construyendo DC. Precisamente porque están dando bandazos. Yo creo que por hacer caso a unos y a otros y no saben por dónde acabar. Pero aún así me molaba el rollo de las pelis más oscuras de DC. Por un lado tenía la de Marvel, que me lo pasaba muy bien con su tono. Y por el otro tenía DC, que me ofrecía algo un poquito diferente. Claro, claro. Si es que ahí está el secreto. Cada una tiene su personalidad y, bueno, lo que no te gusta de una te puede gustar en otra. Y todos ganamos porque tiene dos cosas distintas. Sí, sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se ha marvelizado la película? ¿Qué es lo que se está diciendo mucho? No. Tampoco se ha marvelizado, ¿vale? Pero sí que se ha aligerado el tono. ¡Buf! Es que me vas a ver con Superman y luego te ves la Liga de la Justicia. Y dices, ah, ¿pero que esto lo ha hecho la misma gente? De verdad, ¿eh? Te queda esa sensación de... Es una peli súper entretenida. Eso también hay que decirlo a su favor. Súper entretenida. Visualmente, el CGI se ha quejado mucho la gente. Y canta mucho más en las escenas nuevas que las viejas. Porque lo que decía Momoa, que el fondo, por ejemplo, se ve... Que está, pues, es un cromá. Es que se ve clarísimo. Vamos, y la película ha costado 300 millones de dólares. Importante dato. Madre mía, sí, pero de esos 300 millones, ¿cuántos han sido en la época de Snyder? Ah, no. No, no. Pre-Snyder, 250. Pero claro, es que tú ya lo que han hecho es pequeños matices. Por eso te digo, si estás hablando de que 250 millones se los ha corregado a Snyder y que, por ejemplo, Whedon ha vuelto a dirigir todas las escenas de Superman con 50 millones, no sé si te da para hacer algo decente. Claro, claro. Y otra cosa más. Es que, encima, además de eso, porque Whedon tiene escenas propias que la escena de esta que digo de Batman se ha confirmado que es suya, Snyder le han cortado una hora y media, una hora de película, prácticamente. Es que, ¿eso dónde está? Eso es dinero que se ha tirado a la basura. Pero Warner ya es famosa por eso. Mira lo que hicieron con el escuadrón suicida y el Joker. Sí, bueno, pero tampoco añadieron tanto en el escuadrón suicida, ¿no? Eran 10 minutos, creo. Bueno, Jared Leto salió diciendo que había grabado muchas más escenas de las que salieron en el montaje final. Sí, es que en el escuadrón suicida ha pasado algo similar en esta película. ¿Qué ha pasado? Que vieron que querían marbelizarla un poco. Es que ya es un verbo casi, ¿no? De marbelizar. Y claro, metieron más humor porque decían que la peli era más violenta, más sucia, más... Pues como lo que hace este tío, el David Ayer, que mira, para que te hagas una idea, películas suyas. Training Day de Denzel Washington y Ethan Hawke. ¿La conoces? Sí. Pues es que eso iba a ser la película y eso no ha sido el escuadrón suicida directamente. Ya. Han metido cortes, han cambiado cosas y luego ya Wonder Woman ha sido la gota que ha colmado el vaso. En la peli, que más lo ha petado, excepto Batman contra Superman, que sigue teniendo el top de la taquilla, aunque a muchos les pese y les joda muchísimo. Lo digo ahí. Pero ahí está el dato. Ahí está el dato, ¿eh? Lo digo. Es la más taquillera y la que mejor apertura el fin de semana 166 millones. 70 más que la Liga de Justicia. Ojo, ojo, ¿eh? Esos son datos verificados ya. ¿Qué pasa con la Liga de Justicia? ¿Es una peli que merece la pena? Sí. ¿Puede llevar a tus hijos a ver la Liga de Justicia? Sí. ¿Podías llevarlo a ver Batman contra Superman? No. Ah, sí. Eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Puedo ir con Izan a verla? Yo creo que sí. Es más, yo creo que lo puedes disfrutar. Yo me acuerdo que tenía niños detrás y se lo pasaban en grande. Flash, por ejemplo. A mí me ha encantado. Por eso digo, hay cosas positivas de la película. Flash, es el alivio cómico y funciona. A mí me funciona. Más por la actuación del actor, porque le ves así como, no sé, alienado. No sé cómo explicarlo. Sí, es muy extraño. De hecho, cuando salió había mucha gente que le odia. Que le odiaba de primeras. Primeras al pobre Ezra Miller. Sí que es cierto que el actor, que no me acuerdo quién es ahora mismo de la serie. El de... Sí, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Le da muy buen punto a Flash. Sí, pero esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otro nivel. Porque cuando veas algunas escenas de Flash, hay una en concreto que tampoco es polio, pero es tú que seguro que has visto Día del Futuro Pasado, la has visto, ¿no? Sí. Esa escena de Mercurio. Sí, igual que la que tiene en Apocalipsis. Igual que la que tiene Apocalipsis. Pues algo así. No llega a ese nivel porque es que lo de Mercurio es un escándalo directamente. Igual es que las dos escenas de esas dos pelis son brutas. Es historia del cine, ¿eh? Así te lo digo. Es historia del cine. Sobre todo la primera, en el primer momento. Guau. Me acuerdo cuando había en el cine y dije, madre mía, increíble. Es un intento. Esta de Flash. Es un poco diferente porque juega más con la perspectiva. No con el... Con el lento... Te iba a decir el lento tiempo. El tiempo lento. Sí. Es otra historia. El Bullet Time. Es el Bullet Time. Que popularizó Max Payne. Sí. Y para no alargarme mucho más, porque sé que me estoy alargando demasiado. Aquaman. ¿Aquaman mola? Sí, mola. ¿Momoa? ¿Qué pasa? Que también tiene el problema de que le han cortado muchas escenas. Más comprensible porque su película se estrena el año que viene. Y bueno, ya explicarán lo suficiente allí. De hecho, Momoa, no sé si queda claro una cosa. Sí, sí. En la peli. Momoa declaró no hace mucho que este Aquaman no... O sea, era el de antes de su peli porque es... ni es el rey de... Bueno, sí. Ya sé por dónde quieres ir. Sí, sí, sí. O sea, que todavía es el Aquaman solitario que no lucha por los demás y esas cosas. Nah, tiene un poco de el trono de Atlantis. Un poquito de... Como que es todavía, claro, él ha vivido como humano. Un poco Superman, ¿no? Ahí ese paralelismo, sí. Algo dijo él sobre que esto ocurría cuando él todavía no era rey de Atlantis. Sí, bueno, pero de todos modos, sabes que eso se lo falta a Torera un poco también porque, claro, aparece con el tridente, ¿no? Ya, también. Bueno, que eso también ahí hay unos cortes tremendos, pero bueno. Tampoco tanto lo del bigote de Kabil, de Superman, como las caras de Ben Affleck. Ahora estoy gordo, ahora estoy delgado, ahora estoy estirado, ahora tengo el pelo más largo. De verdad, un desastre. Son desastres, pero que luego no te joden la película. No nos vamos a engañar, es que no te lo joden. Porque la peli entretiene mucho, hay muchas peleas, es acción, 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 acción. Yo quizá echo de menos un poco de pararse a contar cosas. Sí que entiendo, es una peli de supergrupo, pero los Vengadores, por ejemplo, ahí tenían el timing, yo creo, mejor pillado. Incluso la era de Ultron, que la gente se quejaba más de eso también, tenía sus momentos. A mí es que, de hecho, la era de Ultron, el momento pausa, además que es una pausa en plan de vamos a calmar, ¿no? Y se van a la casa de Ojo de Halcón, ¿era verdad? Eso, sí. A mí esa parte me gustó mucho porque yo creo que era necesitar frenar también y preparar el camino como hacer a Civil War un poquito también. Eso es, eso es. Que eso la gente no valora esas cosas, parece que te lo tienen que poner en la cara, ¿no? Hay que... Más en Marvel que lo están haciendo eso, genial. Tienen que pararse en ciertas películas, ciertos momentos, para avanzar la trama general, de la línea del universo de Marvel. A mí otra cosa que me da la sensación de diferencia que están haciendo Marvel y DC, es que Marvel, si te fijas, tiene como dos categorías de películas. Unas que se toman un poquito menos en serio, vease Ant-Man, Guardianes, todas estas así un poquito más ligeras. Luego tiene como las superproducciones que ya son los pecadores. Capital América, Soldado de Invierno. Capital América, todas estas sagas que son como más bestias. DC no, tío. DC intenta siempre hacer el mega pepinazo de cada una que hace, de primeras. O sea, no lo sé. Por ejemplo, la de Flash, ya verás tú. O sea, van a hacer Flashpoint y seguro que vuelve a ser, a moverse todo, como la Liga de la Justicia, menudo pepino, menudo no sé qué. Cuando yo Flashpoint la veo como una peli, pues de... Es un comodín. A la altura de Ant-Man. Sí, pero ojo con Flashpoint, que puede ser la peli más importante de los próximos años de DC. Precisamente por el trasfondo, ¿no? De cambiar las cosas de sitio. Porque quizás si el universo no funciona, ahí le pueden meter un reinicio clarísimo. Eso es. Es el comodín que tienen. Yo creo que sí, que va a ser ahí la jugada. Ahí es cuando igual desaparece Ben Affleck, ¿no? Bueno, ya se está diciendo que Jake Gyllenhaal, el de Prisioneros, por ejemplo, o bueno, hace poco leímos en donde fue, en la de Life, creo que era también. ¿Vida? Bueno, pero sabes quién es, ¿no? Jake Gyllenhaal. Sí, 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 sé quién es. Pues ese tío parece ser que ha hablado con el director de la nueva de Batman, y hasta ahí se sabe. Y ya se están sonando cosas, además muy fuerte últimamente, de que pueden que hagan como dos líneas paralelas, una de Ben Affleck en el presente y una del pasado con Jake Gyllenhaal de joven Batman. Puede ser un peliculón enorme, también te lo digo, ¿eh? Sí. Pues un peliculón, o sea, enorme. En plan de mezclar un año uno con el Batman este ya veterano, si hacen un guión en condiciones, ¡buah! ¿Qué pasa? Que eso es precisamente lo que da miedo. Todavía no han sido capaces de encontrar la tecla para eso, tío. Sí, es que, a ver, el problema es eso, que quizás se pasan de ambiciosos en algunos momentos. Para mí como en Batman contra Superman lo clavan. Para mí, para otros no. Para otros es un desastre de peli, es una mierda, es un coñazo. He oído de todo de esa película, entonces, no sé qué... No. Yo la defiendo porque a mí me gusta. Es que de verdad que si... Ni postureo ni nada, porque es que conozco mucha más gente que odie esta película de la que le gusta. De verdad te lo digo. A mí, en realidad, tío, me... No sé. Me gustó bastante la peli. Yo la he visto, no sé si una o dos veces, y yo la disfruté, tío. Sin embargo, Wonder Woman, que es una peli mucho más sencilla, a mí me caló menos. No sé. No lo sé. Wonder Woman quizás tiene otros tintes, otras historias que a lo mejor hacen que se mueva más. De todas formas, precisamente esto es lo que te voy a decir. Yo creo que mucho problema que tiene DC es la mala prensa. Bueno, sí, descarado. Eso... Yo creo que te lo dije fuera de línea en algún momento. Sí, seguramente. En el mismo momento vi la misma... O sea, una noticia que decía que había sido el peor estreno de toda la historia de todas las pelis de superhéroes, y creo que a los cinco minutos me llegó una de... Es la segunda más taquillera en su primer fin de semana. Que ya por lo que me has dicho, sé que la segunda era la mentira. Pero que está ese punto de... La segunda del año, creo que es, ¿no? La segunda de 2017. A lo mejor, al final lo que era, era la segunda de 2017. Bueno, que vale, que se ha estrenado en 2017. No, no, tú tranquilo, que va a llegar Star Wars y va a quitar los atos de en medio, que eso ya lo sabemos todos. Sí, pero vamos, yo voy a estar el primerito. Hombre, ya te digo. No, pero sí que es cierto lo que dices, eh. Pienso que DC tiene varios problemas. Primero es... No es problema de DC, es el problema de Warner. Es el problema de querer ambicionar quizá más de lo que puedes. A ver, me tiro a la piscina. Yo pienso que si esta película lo hubiera terminado Zack Snyder, sin polémica, sin cambio de director, sin cambio de banda sonora, por cierto. Daniel Mann, que entra y se marca una banda sonora anodina, totalmente. Es que te sales del cine y no te acuerdas de ninguna canción. Bueno, eso pasa un poco en Los Vendadores. Sí, y me molesta. Me molesta mucho eso, eh. Porque, por ejemplo, si algo tenía de C, era Hans Zimmer, Batman contra Superman y, hombre, hacer unas cachas de banda sonora. Sí, pero no me preguntes ahora mismo por qué, pero sé que Disney lo hace a posta, tío. Sí, quizás sí. Quizás sí. Y de hecho, Michael Jaquino, ¿no? Es el que ha hecho, por ejemplo, Doctor Extraño. Que joder, que... Que es un crack, eh. No, es lo que es. A nadie se le llama en vano el sucesor de... Hostia, se me ha ido ahora mismo. Sí, de John Williams. De John Williams, joder. En fin. Pero es que tú fíjate cómo es Jaquino, también ya para terminar, cómo es Jaquino de turno que se marca la banda sonora de Doctor Extraño, que es decentita, se puede decir, y luego escucha la del Planeta de los Simios. Madre mía, enorme de verdad está, eh. Sí, de hecho, y luego igual escuchas las de Star Wars y a mí me gustan mucho. Las canciones que ha hecho él están muy bien, pero están ahí. Claro, a ver, que por este tío sabe muy bien cómo va el negocio y hace muy bien estar en Disney. Sí, sí, sí. A mí la marcha de la resistencia esta me ha movido John. Pero él ha hecho solo de Rock One, ¿no? Creo. No, él hizo también el episodio 7. No, 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 no. John Williams. Sí, junto con John Williams, le hicieron los dos. No, pero lo que hace él, yo creo, es conducir la orquesta. ¿Ah, sí? Claro, él conduce, porque John Williams en el 8 está también, eh. Y en el 9 va a estar y va a ser su última película. Esperemos que llegue para el 9, que también te lo digo, que está muy mayor el pobre hombre. Ya tiene 80 y algún año. Menudo maestro. Bueno, en definitiva, ¿La Liga merece la pena verla en el cine? Sí, yo creo que sí, porque es divertida, entretiene mucho. Es una peli que puede, es familiar, cosa que las anteriores yo creo que no, iban más quizá en una franja de adolescente, adulto, diría incluso más de adulto. Y esta la puedes ver con cualquier chaval, perfectamente. Vamos, lo toco clarísimo. Es más parecida a las películas de Marvel, ese tono. Sin llegar a ser lo mismo. De hecho, lo que he leído y he escuchado mucho es que es el camino a seguir. Básicamente, que no es la mejor película que puede hacer DC, pero que es un buen comienzo después de 4 o 5 cagadas. Sí, a ver, yo ahí no estoy de acuerdo en que eran cagadas. Creo que el Escuadrón Suicida y Wonder Woman se quedan por debajo del Hombre de Acero y Batman contra Superman. Eso sí lo pienso. Pero creo que, a ver, yo el otro día cuando salí del cine comentaba con mi compañero de la página, Cristóbal, que sí que es el camino a seguir. Ahí estoy de acuerdo, ¿has visto? ¿Por qué? Porque DC no va a mantener un nivel de películas como lo que está haciendo Zack Snyder. Si tú quieres diversificar. Porque ni Marvel lo ha hecho y es que es imposible. Es que no te pueden salir todas buenas. Te pueden salir decentes. Entonces, mejor bajar el tono, ambicionar menos y hacer películas más entretenidas. Yo creo que es el futuro de DC. Yo creo que sí, te lo he dicho antes, que uno de los problemas que le veo es querer que cada película sea... Lo más tocho, ¿a que sí? No sé, a mí se me escapa un poco eso, yo que sé. Si es tan fácil... Hay películas que son para divertir un ratito y ya está. Pero bueno, por querer hacer eso, yo creo que los mandamases de Warner se equivocan mucho con esta. Se han equivocado. Y con esta película, a mí, ya lo de Snyder... Yo he firmado la petición, ¿eh? Desde aquí lo digo, le he firmado la petición para ver su montaje. Y me parecería curioso comparar las películas, porque creo que va a haber un paralelismo. Además, en la misma Warner DC, pero hace muchos años, con Superman 2 y Superman 2 en el montaje de Donner. Que son películas diferentes, ¿eh? Dentro de que es la misma película. Sí, porque Superman 1 y la 2, originalmente, se hicieron como el Señor de los Anillos. O sea, se grabaron consecutivas. Entonces, ¿qué pasa? Que para sacar más pasta, Warner llega y la quiere dividir en dos partes. Y Donner, al final, le despiden en medio de... Bueno, que es el final, ya terminando. Y contratan a otro director para que acabe la película. Y que cambie un poco el tono metiendo golpes de comedia. ¿Te suena de algo? Sí, sí, sí. Un poquillo. Fíjate, fíjate la historia como ese. Pues eso. Sí. La historia sirve para no repetir tus errores. Precisamente, precisamente. Así que nada, ¿qué merece la pena ver la liga? Yo la quiero ver, yo no soy de esos... No hay que ser... Eso es. Hay que ver todas, ¿a que sí? Que lo odian todo por ser de un baño o de otro. Eso es de verdad. Mira, yo pienso sinceramente que esa gente, y a lo mejor me tienes que censurar, es estúpida. Es estúpida, es estúpida. De verdad te lo digo, es estúpida. Esto lo he hablado con todos mis colegas de verdad que les gustan los cómics. Contigo seguro que lo he hablado también contigo, que estamos en una época que, chavales, no hubiéramos pensado jamás de llegar y decir... Es que ahora lo decimos con de ganas. Es que se estrenaría la Liga Justicia. ¿La Liga Justicia? Pero si yo era pequeño se estrenaría la Liga Justicia y madre mía, chavales. De verdad te lo digo. Pues sí, a mí me pasa igual. No te voy a censurar nada porque pienso exactamente igual. O sea, la gente es estúpida. Igual que con Marvel, ¿eh? No quiero decir que de cero. Marvel y de cero, ambas. Mira, esta mañana cuando me he levantado, no sé por qué razón me ha dado por pensar eso. Y me estaba imaginando, a veces me imagino escenas raras. Estoy así de talado. Y me estaba imaginando la escena famosa del Rey León cuando Mufasa le dice a Simba lo de ¿Ves todo aquello que baña la luz en nuestro reino y tal? Sí, gran película, ¿eh? Me imaginaba un cambio ahí de guión diciendo ¿Ves todo aquello que baña la luz? Pues son todos gilipollas. Sí, de verdad. Hay un fanatismo estúpido, tío. Es estúpido. Es que ya hasta desde la misma Warner y la misma Marvel, bueno, DC y Marvel, dicen que no entienden por qué los fans se pelean entre las mismas casas. Lo primero es que la competencia es buena para ambas. Claro. Porque en cuanto solo quede Marvel, solo va a haber Marvel y la gente se va a cansar. Entonces deben evolucionar las dos casas juntas. Y eso lo saben las dos. Ya. Claro. Eso es. Una, pero una le viene bien a otra. Exacto. Yo qué sé, es que incluso DC ha hecho cambios en fechas para no coincidir y tal. No sé si por miedo a comerse un mojón lo coinciden con alguna peli de Marvel, pero que a nosotros no viene muy bien. O sea, en realidad están estrenando ¿cuántas? ¿Cuatro o cinco pelis de superhéroes al año? Fácilmente. Para mí es una maravilla. Fíjate si tienen feedback entre las dos, que los directores de Civil War antes del estreno dijeron que gracias a que anunciaron Batman contra Superman, ellos hicieron Civil War. Porque claro, es como Batman contra Superman te la juegas. Te la juegas muchísimo. Sí. Te la juegas muchísimo. Y un Civil War tan pronto también te la juegas. Porque si te das cuenta, yo hay mucha gente que conozco que no le gustó tanto la película. ¿Por qué? Porque tiene trama, tienes que parar. A mí lo de que cuestionen a los superhéroes, la humanidad, me encanta. Entonces las dos pelis ahí me tienen vendido. Igual que en Watchmen, evidentemente. Y, joder, la gente yo creo que es que hoy en día, las masas, las grandes masas, yo creo que quieren llegar al cine y están hasta los cojones de la vida o algo y quieren desconectar, ver una peli entretenida, apagar el cerebro y ir para casa. O sea, sinceramente, y yo a veces me pasa lo mismo y seguro que a ti también, pero... Sí, a veces, depende, depende de la peli, depende de lo que aspire de, espere de ella y demás. Hay pelis que me apetece que me den la vuelta al cerebro. Exacto. Y hay otras pelis, como la que hablábamos de El Escuadrón Suicida, que iba a ver, pues lo que es El Escuadrón Suicida, una sucesión de sketches graciosos. Claro. Y muy entretenidos. Claro, exactamente. Así que, como llevamos ahora mismo 35 minutos aproximadamente y me ibas a hacer un Snyder Cut, seguramente, me parece que... No, 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 no hay cortes. ¿No hay cortes? Bueno, pues sí. No, no, no. A mí cuando me digas, vamos, que yo sé que yo dirijo la sección, pero tú eres mi directora, así que yo cuando me digas... Yo siempre ahí... Sí, sí. No, no, no. De momento no pasa nada. ¿Seguimos, no? Venga, vamos. Dale, dale, dale. Tú habla de la liga y de lo que haga falta. Claro, ya mira, ya me soltó con los cómics y tú también. Mira, voy a tirar de Marvel otra vez. He visto ahí un GIF, por cierto, graciosísimo. A ver si lo ves. A ver si lo encuentro luego. De Thor con Hulk, que están en una rueda de prensa, ¿no? No sé en qué país. Y están todos en el cast. Y dice Chris Hemsworth que su mejor amigo es Mark Ruffalo, ¿no? Su mejor amigo. Y se hace así como que en la carantoña con la cabeza. Y hay como una cámara lenta que sale el actor que interpreta a Loki, que se llama Tom Hiddleston. Y hacen como un cara triste. Hace como cuando le pillan una avena fresco la cara triste. Algo parecido. Está muy gracioso, de verdad. Muy gracioso. Y mira, por ejemplo, fidelidad a los personajes. Por ejemplo, creo que está muy bien. Lo de Superman. A mí me ha gustado, por ejemplo, los detalles que tiene. Tiene mucho fanservice con él. Quizá sí que Snyder no tenía ese punto con el superhéroe. Cosa que con Batman sí. Y yo creo que eso a los fans de Superman es lo que les ha molestado un poquito, la verdad. Porque con Batman en Batman contra Superman. Es que yo era coger un cómic de Batman. Y es que lo veía ahí. Es que como yo me lo imagino. Pero, de verdad, es cómo se mueve. Cómo actúa. Como Bruce Wayne. Como Batman. El porte de Ben Affleck. De verdad es que yo cuando le vi. Nada más bajar del helicóptero cuando empieza la película. Con el chaleco, la camisa que va de traje. Así. Tío, tú eres el puto Bruce Wayne. Así es que tal cual. Sí, yo creo que somos pro Ben Affleck los dos. Joder, pero... Sin que nos oiga nadie de este punto. No, pero, joder. Me dirás que no, tío. Es un tío que tiene la presencia. El problema creo que viene porque no están bien escritos los personajes, en realidad. O sea, a un actor como Ben Affleck yo creo que no hay que... Salvo que el tío empina el codo y algunas pelis le salen de aquella manera, que son para pagar alcohol. Pero, a Ben Affleck, tío, yo creo que la carrera que tiene no se le puede discutir que sea buen actor. Otra cosa es que esté bien escrito, esté bien dirigido y que él quiera, por supuesto. Y yo creo que con Batman el tío ha querido. Sí, sí, ha querido. Con todas las críticas que se ha llevado y todas esas mierdas, me parece que ha puesto la cara y que ha hecho Batman muy, muy, muy suyo y muy decente. Sí, para mí, es que lo digo así, a lo mejor me llaman loco, pero me parece el mejor Batman de largo del cine, en todo. A mí me parece el mejor Bruce Wayne. El mejor Bruce Wayne, bueno, ahí quizá el empato yo con Christian Bale, que yo creo que era el punto fuerte que tenía, más que de Batman. No sé, yo es que cuando veía... No por el aspecto, ¿no? Claro, tiene pinta de ser muy bueno, tío, Christian Bale, es otro... No sé, no le veo en ese papel de chulo, de... Claro, claro, es que, por ejemplo, este Batman de Ben Affleck, que es un cabronazo, en esa peli, además, el Batman es un cabronazo y se le ve en la cara y dice, este es un hijo puta... Claro, es que Bruce Wayne, en realidad... Es un tarado, tío. Es un tarado, pero es que, en realidad, Bruce Wayne es la tapadera. O sea, Bruce Wayne es... Digamos que Bruce Wayne, para punto de vista, y esto se lo he oído a mucha gente, Bruce Wayne es la verdadera identidad falsa. No, claro, Batman es Bruce Wayne, ¿no? Por así decirlo. O sea, el personaje, cuando de verdad Bruce Wayne es Bruce Wayne, es cuando es Batman. Claro, la persona es Batman, sí, que la persona es Batman y el personaje es Bruce Wayne, por así decirlo, ¿no? Eso es, eso es. Sí, 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 yo le veo paralelismo. De hecho, no sé si conoces, hay una declaración de Tarantino que dice que lo más interesante... Que su superhéroe favorito es Superman porque es el único superhéroe que se tiene que disfrazar de humano, como le pasa, como le estamos hablando con Batman. O sea, que el humano es el disfraz. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Eso es, eso es. Y la verdad es que es un concepto bastante interesante. Lo que pasa es que es un poco diferente. Sí, diferente. Porque Superman, cuando es Clark Kent, es su vida, es tal, es él, sigue siendo él, sigue siendo sus mismos valores, siguen siendo su misma forma de actuar. O sea, joder, que el Superman antiguo era porque le quitaba la gafa así y ya está. Básicamente, sí. Pero era el mismo personaje, sin embargo, con Batman siempre ha habido ese cambio de una manera de ser de Bruce Wayne y otra de Batman. Sí, en esta película, además, en Batman contra Superman, yo creo que el contraste es más grande todavía. ¿Más en Batman contra Superman que en la liga? No, que en la liga, seguro. Yo creo que en la liga Batman es el que sale, por desgracia, un poquito peor parado. Porque, claro, estás entre Flash, Wonder Woman, Superman, Cyborg y Aquaman y, oye, pues eres un Mid-Nundie. Dentro de lo que... ¿Qué tal Cyborg en la peli? Pues me ha gustado bastante. Han hecho un personaje serio y a mí me funciona porque, ¿te lo crees? Para ponerte en situación un poco, empieza como si... Si no llevara mucho tiempo siendo Cyborg la película. Y está como... Seguramente haya mucho corte ahí, ¿eh? En el personaje de Cyborg, porque te presenta como un trasfondo de luchar contra su nueva identidad, por así decirlo, ¿no? Como que él ya no se considera humano, está así como en el dilema moral todo el tiempo de la película. Y yo creo que ahí han cortado cacho. Muy interesante. Bueno, ¿y había prevista la peli de Cyborg o no? Había prevista en 2020, pero no sé yo en qué ha quedado eso. De momento yo creo que está en stand-by. Esa va a salir cuando la de Gambito. Esa sí que es un buen chiste. Era la de Gambito, en verdad. Hostia, ¿no? Pero por lo visto está... Está avanzando. Está avanzando. Por lo visto está avanzando. Que se le han puesto en los cojones al Chanindatum que quiere hacer de Gambito y está ahí currándoselo el hombre. Joder, es que de verdad, ahora cuando la gente... Como el 90% de la gente no tiene ni idea de que Gambito se está haciendo... El problema que tiene esa película, tío, es que Chanindatum, que a mí me suene y esté dando mi memoria. Yo creo que salió el hombre de acero y antes del hombre de acero había noticias de que Gambito estaba por ahí. Con Chanindatum, ya. Sí, sí, sí. O sea, Chanindatum se va a hacer mayor. Al final va a ser el padre de... Va a ser el padre de Gambito. No es porque Gambito es huérfano, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo creo que esa película... A ver, yo espero que sea algo bueno, joder. Por el pobre Chanind, ya que se ha empeñado tanto en el proyecto, se merece... Pues un Deadpool se merece. Un éxito, un Slipper ahí... Yo, más que por Chanindatum, lo espero por el personaje, porque Gambito me encanta. Sí, bueno, si tengo un colega que se te escuchara que es su personaje favorito de todos los superhéroes... Con eso te digo todo. Igual de todos no, pero sí que me acuerdo de... Mira, estamos en un podcast de videojuegos, coño. Claro. En el Megadrive, en el X-Men... ¿A que sea con Spider-Man? Creo que eso lo era X-Men. No, que podías elegir... Era un... Ah, sí. Y podías elegir a Rondador, a Lobendo, a Gambito, a Tormenta, si no me equivoco. Sí, y Cíclope, ¿no? ¿O Cíclope, no? Y Cíclope. Cíclope me parece que sí, que también. La cosa es... Yo siempre me pillaba a Gambito, me encantaba ese personaje, tío. La cosa es que tú feras de curioso de Lobendo. A mí en los juegos nunca me parecían buenos, tío. No sé. No, yo creo que no. O sea, no recuerdo un juego de Lobendo. Le pasa un poco como a Batman, ¿no? Que es el más humano dentro de lo que... Bueno, Lobendo, humano, humano, tiene lo justo. No, pero eso es lo que te voy a decir, ¿no? En el sentido de como... Que es un tío que no es como Cíclope, que te lanza un láser a 200 metros. O Tormenta, que... Sí, lo que pasa es que a Lobendo, yo creo que ahora mismo la imagen que te sale cuando hablas de Lobendo es la de Hugh Jackman. Sí. Y en realidad, Lobendo es más una bestia que un humano. Sí, es una bestia. Es una bestia que... Siempre en la mayoría de cómics que he leído yo. De hecho, había un cómic que me molaba mucho de... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el cómic en concreto. De hecho, lo tengo que tener. ¿Lo tienes por ahí, no? Pero era dibujado por Carlos Pacheco, un español. Mítico, ¿eh? Además, ¿no es el primero? Pero... Brutal. Brutal el diseño de Lobendo, de ese cómic. No me acuerdo ahora mismo cuál era. Sí, y Carlos Pacheco es una leyenda, vamos, directamente, para quien no lo sepa. Sí, yo de pequeño, autores españoles, dibujantes españoles, Pacheco y La Roca. ¿Otro? ¿Otro? Ahora hay mucho más. Ahora ya hay muchos más. Hombre, ahora está... Mira, entonces... Bueno, me sale, bueno, Cafú. Cafú, sí. ¿Cómo dibuja, eh? ¿Cómo dibuja Cafú? Es una maravilla. Está David Aja. David Aja. Que ha ganado... Me parece que ha ganado un par de Eisner, por lo menos, con... Con el Ojo de Halcón. Es que Ojo de Halcón, luego... No me la he leído, eh, la verdad. Pero... Me leí el primero y el segundo, creo. Me faltaba el tercer tomo por leer. Sí. Y están muy, muy bien. Merece la pena, ¿no? Pero muy bien. O sea, son... Son unos cómics de como... Es como las putadas que le ocurren a Ojo de Halcón en su vida diaria. Sí. Y cómo las soluciona. Es un héroe de... De piltrafilla. Y cómo... ¿Qué le ocurre? Y cómo supera esas cosas. Está muy guay. Tiene... Tiene... No me acuerdo de que... De cuáles Vengadores cuando lo deja... Ojo de Halcón, ¿no? Cuando lo deja Ojo de Halcón. Y... Y está muy bien, tío. La... La complicidad que tienen los dos personajes y demás. Está muy, muy guay. Y... Y las portadas de David Zaha son brutales. Brutales. Mira, otro español que hay que creo que también ha ganado el Eisner. Que no me acuerdo cómo se llama. Vaya a mí me olvidan. El... El ilustrador de la visión. Ahí me pillas también. Yo te iba a decir uno que está ahora en DC. En Super Sons, además. Oh, hostia. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, sí. Muy chulo, la verdad, el dibujo. Además, muy modernito. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Es un... No llega a ser lo que llamaban una merimanga. Sí, tiene... Pero tiene ahí... Tiene cosas. Tiene su cosilla. Tiene cosas, sí. Estoy muy de acuerdo contigo, además. En lo... En las facciones, quizá. De las caras y eso. Sí, sí, sí. Sobre todo, es verdad, esos gestos. Esos ojos tan... Tan grandes. De hecho, Super Sons, el Robin y Super Boy, quedan de vicio con su dibujo. Sí, sí. Y ojo, el diseño de Super Boy, que quiero esa chanita. Mola, ¿eh? ¿Cómo mola? Buah, chaval. Mola, mola mogollón. Y es que últimamente hay mucha gente muy buena. Buenísima, buenísima. Y los tenemos que apoyar, hombre. Que son los grandes olvidados, luego. Sí, de hecho, algún día grabaré mi sección, que va a ser de cómics, así, lo adelanto. Sí, 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 como debe ser. Y algo tendré que hacer de autores españoles, buscarme de verdad, porque es que ahora me has pillado un poco. No, estamos igual, ¿eh? A ver, es que tenemos una memoria, de verdad, que es imposible. Es que no te puedas acordar ni de todo el mundo ni de todas las cosas. Es que, por cierto, me acuerdo que... Damos demasiados palos. A mí me pasa una cosa, que es que como me gustan tantas cosas, tío, videojuegos, cómics, libros, series, pelis, no me puedo considerar que sepa todo en nada. Claro, es un poco de todo, ¿no? Pero... Siempre alguien me va a sorprender con algo nuevo, fijo. Pero bueno, algo me ibas a decir. No, te iba a decir que me estoy leyendo Born Again, de Daredevil, que me acuerdo que me lo dijiste tú. Sí, 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 ¿qué tal? Uf, qué caña, qué caña, ¿eh? Qué caña de la buena, ¿eh? Me queda poco, me quedan unas 50 páginas, creo. Solo empezar sabiendo por qué Karen dices el nombre. Vamos a decirlo, va a sonar muy feo, pero es que no van a tener cojones de adaptar eso nunca. De hecho, en la serie... Los pseudo-adaptan. Sí, es por otra... Es otro rollo. Más blando. Mucho más blando. Sí, sí, sí. Porque vamos, uf, qué cómic, por favor. El cómic es brutal. Y mira, ahora que lo sacas, hace poco escuché un podcast en... ¿Cómo se llamaba? Este podcast es de Radio 3, no es fallo, existe mal ahora, el bocadillo, que hicieron una entrevista a Frank Miller cuando estuvo aquí en la Comic Con. Sí. Y el tío, para todo lo que se dice de él y demás, me sorprendió bastante. ¿De Frank Miller dices? Sí, sí, sí. Las cosas que decía, que contaba en la entrevista, me sorprendieron bastante, tío. Sí, a ver, se detiene a Frank Miller por un fascista, por un loco, prácticamente. Un ser desagradable, incluso. Eso es. De hecho, le oías hablar y bastante amable, bastante luminoso, fuera de lo que se le suele tener. El tío le preguntaron incluso por la importancia que tienen las mujeres en sus cómics. Y, joder, este tío ha hecho Electra asesina. Ha creado a Electra, ¿eh? Ojo, ha creado a Electra, ¿qué más importante? Claro. O sea, el cómic de Electra asesina es, vamos, es lo que una mujer poderosa puede hacer y un poco loca. Un poco loca, sí. Es que ese es el punto de Electra que a mí me mola, la verdad. Ese de que, a pesar de que, no sé si te ha gustado a ti en Daredevil, ¿te ha gustado Electra? Sí, sí, sí. Sobre todo en los defensores, más que entre. Sí, pero que tiene ese punto como de, no sé, una tía que es como salvaje, pero a la vez es un poco... Eso, por ejemplo, Jennifer Garten no lo tenía. No, no. Joder, pero es que la peli de... Bueno, la de Ben... La de Ben Affleck, pobrecito, tío. Yo creo que de ahí viene todo lo del pobre Ben Affleck. Bueno, en general, sí. Ben Affleck, es que, a ver, Daredevil... Yo tengo un colega que la defiende mucho, ¿eh? El montaje del director, eso sí. Yo te digo que la he visto varias veces. No está mal. Bueno, bueno, está divertida lo que pasa aquí, joder. Sí, a ver, que tiene varias licencias y, mira, yo no tengo nada contra los negros, no me voy a engañar, pero es que Kingpin negro, no, por favor, pero es que ya es una idea de olla. Aún así no hace de un mal Kingpin, ¿eh? No, no es malo, ¿eh? Ya, pero yo no veo a Kingpin, es que encima es un personaje muy icónico. Sí, de hecho es que el Kingpin de la serie de Daredevil es brutal. O sea, tengo mis dudas de si es mi... Está en mi podio de villanos favoritos. Este villano le falta a Marvel en el cine como el comer, te lo digo. Sí, está en mi podio. De hecho, mi podio son Kingpin, Loki y... joder. Y Thanos sería, ¿no? No, y el púrpura, coño, Tenant. Ah, ¿cómo se llamaba, joder, en la serie? El malo de Jessica. Sí, Keygrave. Keygrave es acojonante, bueno, también. Es que se llama en los cómics el hombre púrpura. Ah, sí, bueno, aquí... Bueno, esa manía... Ayer comentándolo, está con mi hermana hablando. Y me molesta muchísimo eso. No sé por qué les sale ahora por ahí. Pantera Negra, no sé. Ahora Pantera Negra es Black Panther. ¿Por qué? Hombre, en el caso de Keygrave me parece bien. Porque primero han cambiado al personaje. El hombre púrpura es literalmente púrpura. Claro, tiene sentido, quiero decir. Sí, pero a ver, yo entiendo que a Lobezno no es Wolverine. Porque toda la vida se ha llamado Lobezno en los cómics aquí en España. Y todos le conocemos por ese nombre. De hecho, incluso a Lobezno, si te fijas, lo han intentado ir quitando llamándole Logan. Sí, quizá... Esa es una jugada maestra, ¿eh? No te creas que no. A nivel de marketing, de que el siguiente... Bueno, pero es que la gente ya sabe que es Lobezno. No puedes llamarle Wolverine. No, 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 no. Hay personajes que no se pueden cambiar y no se van a cambiar. Pero personajes de segunda, como pues eso, Black Panther. Claro, pero, joder, Black Panther, tío. No es más fácil decir Pantera Negra. Es que ni me sale decir Black Panther. Sí, bueno, pero también tenías allá Don Defensor y prefiero... Sí. De aquí a Lima. Hombre, a ver. Pero es que, a ver, lo de Don Defensor es una idea de... Oya, eso ya, así que... De hecho, Don Defensor, siempre que lo digo, me acuerdo de Don Depresor de Fan Hunter. Don Defensor yo me acuerdo de la serie de Spider-Man de animación que ahí salía. O sea, además con Madmurdo que defendía a Peter Parker, ¿puede ser, también? No me acuerdo en esa peli. O sea, sí me acuerdo del dibujo de Madmurdo. Que era igual que el de Warlagena, que sí, era como el mismo estilo. Sí, sí, sí. Y pues eso, los nombres, tío, yo creo que la mayoría han hecho bien en cambiarlos. ¿Y qué te parece que digan, por ejemplo, que eso ya sí que me ha quemado un poco en la serie de Punisher, que le llamen Panisher en castellano, cuando ha sido de toda la vida el castigador? El castigador, mira, ¿ves? Esa ahí sí que me duele un poco más. Que, por cierto, me ha empezado, me ha visto un par de episodios. Sí, yo también he empezado y me está gustando, pero, por ejemplo, estaba viéndome paralelamente por las noches antes de dormir en la peli de Warzone, que la gente dice que es una mierda enorme. Pero, juegues, yo es que ahí veo al Punisher, que yo creo que es... No soy más fiel. Esa no la he visto. A mí, el Punisher de este hombre, de Lady Bernhall, ¿se llamaba algo así? Sí, John Bernhall. A mí me mola mucho, tío. John Bernhall, eso es. A mí me mola mogollón. De hecho, creo que hace el mismo papel que hacía en Walking Dead. Sí, hace exactamente el mismo papel, un poco más tarado. Lo que pasa es que en Walking Dead hacía lo de la cabeza, que se coge con la mano así y se... Todo el tiempo ya, al final. Bueno, aquí yo creo que hace un gesto parecido. Sí, sí, mirad. Y solo he visto un par de episodios. Sí, a ver, el problema que yo veo es que quizá Punisher no tiene que dar un trasfondo. Punisher tiene un origen potente de superhéroe o antihéroe, como puede ser Batman o Spiderman, de muerte familiar y a partir de ahí se genera el personaje. Eso yo creo que es lo más atrayente, pero creo que Punisher, sinceramente, a partir de ahí no le puede dar un trasfondo. ¿Por qué no tiene? Puedes ver cómo hacen en un Warzone, por ejemplo, de hablar de la moralidad del personaje, de que no quiere matar policías y esas cosas. No, pero es que el Punisher no es eso. O sea, el castigador va a matar a todo el que se le ponga por delante porque le tenga que matar. Sí, claro, porque le tenga que matar, claro. No, claro, ese es el punto. En la primera Civil War, en los cómics, está muy bien llevado la parte del castigador. Sí, también. Toda la parte está de es un hijo de la gran puta y nadie le quiere... Nadie le quiere en su bando. Pero luego demuestra un poco su moralidad de alguna manera y tal. Ya ves, cuando coge a Spiderman, por ejemplo. Sí, eso es. Sabía que... me imaginaba que era ese momento, que además es una imagen chulísima. Sí, joder, esa página completa con Spiderman en brazos del castigador, es brutal. Además que también hablando de Civil War, entiendo que al ser de Disney no se iban a atrever a hacer lo que pasa en el cómic. Que lo que hacen, si te acordarás tú seguramente, que lo que hacen es destruyen a un colegio con niños. Sí, es un colegio con niños. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Son unos cuantos mutantes de estos... No, mutantes, ¿no? Sí, que están grabando un reality y uno de ellos explota y revienta un colegio. Y a partir de ahí ya se empieza a generar la historia. Bueno, pero para que veas lo que hablábamos antes, una de las cosas de la Liga de la Justicia, que en... Vamos, de la Liga de la Justicia, de en general que no me gusta, es lo mal hilado que tienen los temas. Sí, sí. Joder, esto en Civil War han aprovechado muy bien el tema de todos los acuerdos de... Cracovia, no creo, no. De Sokovia, sí. De Sokovia... Joder, Cracovia era un programa de... El de mi parodia. Sí, pues todos los acuerdos de Sokovia, todo lo que ha pasado en otras películas, todas estas movidas, las utilizan como para que llegue a eso. Y me parece muy bien, tío, como Ilan todo, como todo tiene un sitio en su universo. Y Civil War, es que no le hacía falta el desencadenante de los niños para tener una base potente. No, es lo que tú dices, utilizan ya de lo anterior, pero bueno, en ese sentido DC, por ejemplo, también lo hace con el Hombre Acero y las consecuencias de la batalla de Metrópolis. Es un poco parecido, quiero decir que... A ver, es que el problema es que las dos historias son muy parecidas, lo que es el hilo simple, ¿no? De qué va la peli, va de esto, esto y esto, son iguales. Sí, pero... Pero el tono y otras cosas son muy distintas. Y que le faltan cosas, es que en realidad, por ejemplo, Batman V Superman, ¿qué tiene de que case con el Hombre Acero? ¿Que se cae el edificio Wayne? No, bueno, en general, ¿no? A mí me dio a entender como que Batman ya, desde que pasa eso, la batalla de que queda media ciudad destruida, pues ya está con la mosquera detrás de la oreja y diciéndole que a este le tengo que frenar yo como pueda. Claro, y a partir de ahí se genera el conflicto, es que a mí me sorprendió, por ejemplo, que bueno, yo lo comprendo y tampoco voy a criticar a nadie que piensa así, pero yo cuando llega el enfrentamiento, yo lo veo que la justificación ya está más que explicada. A mí de Batman V Superman lo único que me saca de la peli es Momento Marta. Bueno, yo qué sé, el resto lo veo con sentido y con esto, pero fue como hemos llegado a un sitio en el que no sabemos cómo salir. Hostia, que las dos madres se llaman Marta. Vamos por ahí. A ver, sí, sí, pero yo qué sé, la verdad es que me sorprendió, porque yo te digo que yo salí del cine, me acuerdo, y lo de Marta creo que ya lo leí según salí, la gente, y yo dije, joder, pues yo es que no he pensado en eso cuando estaba viendo la película, quiero decir que yo me lo tomé como que a él le viene su trauma y luego le dice, además luego le dice, lo de tiene madre, que ahí es cuando ya se queda como diciendo, hostia, que es como que este tío tiene familia, a mí me vinieron otras cosas en ese sentido. Por eso digo que yo no critico a nadie ni nada, vamos, además no le puedo quitar, es un deus en máquina, ¿no?, al final. Sí, pero no sé, yo creo que se podría haber llevado de otra manera. De estas historias me pasa mucho en historias, sobre todo de libros y cosas así, como que se lian tanto, en algo, por ejemplo, un villano, lo hacen tan, tan sumamente poderoso. ¿Quieres a Nico quitárselo, no? Claro, que sabemos que al final de la historia ese villano tiene que morir, pero al final cuando acaba, muere de una manera que dices, es que, ¿por qué? Si este tío era la megapolla. Sí, bueno, la gente que te da mucho cuidado con el hype, con los Vengadores y Infinity War, que yo creo que va a ser una peli que va a molar mucho, ya lo digo, que va a molar mucho, muchísimo, incluso, pero que quizás no es lo que esperan. A mí una de las cosas que me ha sorprendido de la liga es que el villano me digan que no es Darkshade. No me cuentes por qué. No es Darkshade. Ya, ya, entiendo que no, pero es que todo apuntaba a Darkshade. A ver, no es Darkshade, pero tiene que ver con Darkshade, se puede decir así. Y tiene una conexión fuerte con Darkshade. Eso sí que... El problema del villano, pues, a ver, que es un villano que es CGI. ¿Y qué pasa? Pues lo mismo que le pasa a Ultron y lo mismo que le puede pasar a cualquier malo CGI, pues que es un bicho que no está... No, ya puede... Intenta montar un trasfondo, que quizás también se ha quedado parte de su metraje fuera, no lo sabemos, es que todo lo que hable de lo que se ha quedado fuera, se sabe, por ejemplo, que hay una escena que se ha quedado fuera, te la puedo contar porque sabéis sobre los trailers, que es cuando Flash da con el dedo en un cristal y se descompone, y es como que pasas al tiempo bala, ¿no? Pues esa escena, al día siguiente del estreno se filtró, sin editar, o sea, sin postproducción ni nada. Y bueno, dice, esa es una escena que quizás no te aporta nada, pero quizás sí. De Cyborg, pues tres o cuatro escenas he visto yo, por lo menos, una que sale, que también sale en el tráiler, cuando sale Cyborg en su vida anterior con la chaqueta de fútbol americano, o de la universidad de Gotham o lo que fuera, eso no está en la película. El momento tráiler de Alfred viendo la capa de Superman, que aparecen los trailers, dijeron que vendrías o algo de eso, eso no está en la película. Bruce Wayne mirando el holograma no está en la película. Y muchas, muchas. La escena, ¿has visto el último tráiler que sale Superman con Lois en la granja? Nada más empezar. Pues esa escena, la han cambiado los colores, han cambiado el tono, han cambiado los diálogos, y así vamos sumando. Suma, 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 suma. Yo creo que el problema de la liga, sin haberla visto con lo que he leído, con lo que he oído y con lo que me cuentas tú, ha sido las decisiones erráticas. De los ejecutivos. Claro, pero joder, no tienes un proyecto cerrado. Me parece muy bien que los ejecutivos opinen en preproducción. Sí. Una vez que ya tengas el proyecto, que ya tengas lo que vas a hacer, joder, hazlo. Si luego te pones a hurgar de, esta parte no me gusta, me la vas a recortar, me vas a... Es que así pasa. Así le pasa a DC, y ojo que yo creo que en Marvel ha pasado también alguna vez. Sí. No, crees no. Está confirmado que ha pasado en al menos, la era de Ultron Seguro, en la de Ant-Man, cambió el director a última hora, que era de Galbraith, el de una de zombies. Pero llegó a grabar algo ese hombre. No, le echaron fuera en preproducción porque parece ser que Marvel no está de acuerdo con lo que quería. En verdad que iba a hacer una película más fuerte, digamos, de comedia más fuerte, pienso yo. Y ya sabes cómo son en Disney, el problema es que es Disney también. Si todas tienen sus problemas, DC con lo que tú dices. Bueno, el problema es Disney, pero ahí tiene Rogue One que se cargan hasta el apuntador. Sí, pero esa película también ha tenido problemas, porque una vez estrenó, también dijeron que la bajaron el tono bastante, dijo el director. De hecho que el montaje final no lo hace el director, sino otro director que contrataron a última hora. Y Disney también lo hace, por eso digo que yo no entiendo por qué, porque son producciones que te juegan muchos millones. A ver. Lo que pasa, lo que pasa que la gran diferencia, yo creo, o sea, Disney seguro que hace eso y me parece mal. Bueno, lo de Han Solo, Han Solo es el ejemplo perfecto. Los dos directores con la película al 80% hecha, o no, incluso terminada, tirada a la basura y se ha quedado con un 20% y a volver a grabar de nuevo. Y con los directores de la Lego película. En fin, y eso que te estaba diciendo de Marvel y DC, que sí, que los dos tienen gente en las altas esferas, que tocan y retocan. Pero la gran diferencia es que creo que Marvel tiene un plan y DC no. Ese también lo pienso yo. Yo creo que Marvel está llevando un camino que lo va variando sistemáticamente, viendo por dónde va el negocio y demás. Lo que decíamos antes, hay unas pelis que sirven más como Globosonda, a ver si tiramos por ahí o no. Guardianes de la Galaxia fue una. Y bueno, menudo Globosonda ahí al final. Menudo peliculón las dos. O sea, se me han puesto hasta los pelos de gallina cuando hemos hablado de ella. A mi lado, la verdad es que me flojeó más. A mí me mola muy bien. Lo que pasa es que la dos, pues no te sorprende tanto. No es, la música no es tan mítica, pero joder, las coñas de Drax y Mantis son brutales. Yo te digo, no computó. Me gustó, me gustó, pero no... A mí me encantó, pero sí que es cierto que la 1 es una maravilla. Es el factor sorpresa. Era una peli fresca en un momento encima que ya nos parecía todo más de lo mismo, casi. Sí, eso es. Pero eso es a lo que te voy, te coge Marvel y una cosa que creo que está haciendo bien es que te va lanzando estos pequeños Globosonda a ver cómo funcionan y cositas que están funcionando pues las va adaptando a sus pelis franquicia, digamos. Sí. Aunque el caso de los Guardianes es particular porque los Guardianes se ha convertido en sí mismo en una franquicia gorda. Sí, sí, sí. Pero no sé, veremos a ver qué hacen, por ejemplo, con Capitana Marvel por donde tiran. Sí. Esas cositas, a ver cómo van. Porque yo creo que es eso que tienen como un camino a seguir. Ellos tienen muy claro qué es lo que quieren, pero lo van virando un poquito para ver si el público reacciona bien a un tipo de película a otro y a ver por dónde salen. En cambio, DC, el problema que yo le veo es que es bandazos de un lado a otro para ver por dónde se pega la hostia más grande. Es que es eso, a ver, DC, el problema, a ver, Marvel es lo que tú dices, está mucho más organizado del momento que ellos... Te presentan la fase, fase 1, estas películas, fase 2, estas películas, fase 3, estas películas, DC no, DC no tiene fases, DC tenía nombre de acero y presenta Batman contra Superman. Te miran Batman contra Superman y presentan, dime. No, eso es que como que las van empalmando como pueden. Claro, es como pastiches. ¿Qué podemos, a ver, ha funcionado Superman, entonces, ¿qué podemos hacer de coger de la historia de Superman que nos sirva para otra película? De ahí te sale Batman versus Superman. Sí, es que iba a ser hombre de acero 2. Sí, sí, sí. Iba a ser hombre de acero 2 y fue Batman contra Superman. Que a mí no me parece mal, o sea, bueno. No, 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 sí, te pueden salir buenas películas. De hecho, vuelvo a decir que, salvo el momento Marta, a mí Batman versus Superman me entretiene y mucho, ¿eh? Y es muy larga. Pero es eso, o sea, tienes de ahí, luego, ¿qué puedes sacar de ahí? Ah, el Joker, como ha salido Batman, venga, vamos al jugadrón suicida, lo intentamos ahí empalmar un poco, como, no sé, se me asemeja mucho a como cuando tienes un proyecto, tío, y es un proyecto cerrado, una web, por ejemplo, ya, tirando de curro, cuando la tienes cerrada con un tipo de contenido que va a venir, qué tal, y luego una vez que ya está hecha, empiezas a meterle contenidos nuevos, secciones nuevas, cositas nuevas, al final esa página, ese proyecto, no estaba hecho para soportar todo eso que vas empalmando. Claro. Creo que a estas películas les pasa lo mismo, o sea, tú has hecho un proyecto cerrado, que se ve que está para bien o para mal, al que le guste o al que no le guste, pero El Hombre de Acero es un proyecto muy bien cerrado, muy cerrado, y a partir de ese empiezas a crear cosas. No, no creo que sea el camino. A ver, la cosa es que también, por ejemplo, yo veo que Warner lo que intentaba con El Hombre de Acero, era, ya que se había acabado el Batman de Nolan, hacer una trilogía de El Hombre de Acero, eso yo creo que era el plan inicial. ¿Qué pasa? Que El Hombre de Acero aparece en medio de toda la explosión de Marvel, y se toman decisiones para crear un universo. Básicamente yo pienso que fue así. ¿Y qué pasa? Cuando tú piensas las cosas así como que te viene de pronto, intentando, dices, aquí está la pasta, porque es lo que pasó, básicamente. Ahora lo que vende son los universos. Pero tampoco, o sea, tú imagínate, tío, que coges y dices, Marvel está creando su universo, está creando sus cosas. Ahora bien, yo voy a hacer un Star Wars. Este año, saco la primera peli de Superman. Sí. El año que viene, saco la primera peli de Batman. Al siguiente año, saco la primera de Wonder Woman, por acabar la Trinidad. Sí. Al siguiente, la segunda de Superman. Y te estás creando universos paralelos, digamos, que no tienen por qué estar en el mismo universo, ¿vale? Sí. Y tienes, y te pueden salir de ahí, trilogías, dos pelis de cada franquicia o lo que sea, muy buenas y muy bien cerradas, tío. Que no tengan nada que ver la una con la otra. Y vas haciendo un Star Wars. Sí, sí, yo creo que, a ver, otra vez, futuro luego. Yo creo que, a ver, la liga va a pinchar. Eso está clarísimo, prácticamente. Salvo que le dé ahora por, por subir muchísimo, que lo dudo, va a pinchar. ¿Qué significa esto? Lo que pasa, que lo malo, lo que a mí me da miedo de que la liga pinche, es que pinche en pasta, pero que en crítica, estén diciendo que sea el camino a seguir. Y que vean, la gente que pone los dineros, que vean que como no lo ha recuperado, se lo vuelvan a cargar. Y vuelvan a empezar de cero otra vez. Claro, ese es otro problema, es otro tema, porque la crítica no ha sido buena con ellos. Otra vez. No sé, yo en realidad, es más, fíjate, lo que he escuchado, no ha sido tan, tan malo. O sea, no es una gran película, y creo que a nadie le he escuchado decir que sea una gran película, ni siquiera a ti, que eres un fanboy. Sí, no, a mí me parece una película como fan, que me ha gustado mucho, pero si me pongo objetivo, la peli tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Y es que lo que te digo, que la cara de Ben Affleck y el bigote del otro no te joden la película, pero están ahí. Y se ven. Y lo ve cualquiera. Esos fallos. De hecho, he leído gente, que me ha hecho mucha gracia, que no sabía lo del bigote, decía, joder, pues ya decía yo que le veía la cara extraña a este. Digo, claro, gente incluso diciendo que si se había puesto Botox Superman, de verdad, tío, que eso, mira, tú dices el momento Marta, pero es que lo de esta película, cuando lo veas, es peor, tío, o sea, vale que el momento Marta te puede sacar, pero tío, lo de la puta cara de Superman, y la otra cara, la cara del otro, o Ben Affleck gordo, y ahora estoy delgado, ahora estoy gordo. Tío, de verdad, eso es una chapuza, que ha costado 300 millones de dólares, una superproducción. Pero también hay, ¿no crees que es un poco tema actores? La culpa de ellos, dices. En parte sí, pues lo que tú dices, ahora Ben Affleck está gordo, ahora está fino, ahora otro tiene un contrato con otra peli, en la que no se puede afrontar, otro tiene... Pero es que eso es culpa de Warner, es que eso es culpa de Warner, del primer momento, creo yo, ¿por qué? Porque... Por la sensación que me da de... Somos actores, ojo que a Ben Affleck le he defendido, y le sigo defendiendo, pero hay veces que me da un poco la sensación, y era un miedo que tenía con Michael Keaton, en la de Spiderman, como que son actores de tanto renombre, que están en las pelis de superhéroes, porque hay que estar hoy por hoy. Porque da dinero, efectivamente. Claro, y luego no lo viven, no están en esas pelis, de verdad. A ver, yo no sé hasta qué punto, yo creo que Ben Affleck empieza a estar quemadito, también te lo digo. También lo entendería. Y lo entendería. Primero, porque cada vez que le preguntan, una vez, es que ya hasta habló mal a un periodista, que soy yo, está por YouTube seguramente, que como que decían, oye, ¿te vas a ir? ¿Te vas a ir? Y ya es que le han preguntado, diciendo, si te vas a ir, oye, pues no hace gracia. No hace gracia, y más cuando eres un profesional, que tú cobras por tu trabajo, y él es un megafan de Batman, declarado además, y pues le di a joder un huevo, a mí me joderé un montón, vamos, si me dijeran a mí de Batman, y empieza la gente así. Y luego que si te quitas de la dirección de tu película, y el guión, y ahora es que solo vas a actuar, pues son muchas cosas, son muchas cosas. Es que hayan tenido que pasar cosas muy raras, y yo creo que uno de los problemas, y yo soy fan, es hacer caso al fan. ¿Es qué? Si se hace caso, hacemos al fan, tío, para todo. O sea, no puedes hacerle caso en todo, porque en serio, me repito otra vez a la escena del Rey León, considero que todo lo que baña la luz, está lleno de gilipollas, y si les haces caso, pues vas a hacer gilipolletes. Sí, 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 y pienso completamente igual, porque al final, ¿te pasa como, no sé si has visto Alien Covenant o te gusta Alien? No me llama la atención la saga. Pues mira, básicamente en Alien Covenant ha pasado un poco lo mismo. Promete un no le gustó a la gente, a mí me encantó, porque era otra cosa, que era lo que... A mí me pareció... Bueno. Diferente, ¿no? Yo qué sé, está bien, al menos. Sí, una buena peli, para echar un rato. Pues esa peli se la han cargado los fans en internet, se la han cargado, básicamente. ¿Y qué nos han dado con Alien Covenant? Pues una mezcla de un poquito de Prometeus, un poquito de Alien, un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Y qué te ha quedado? La Liga de Justicia. Eso es, eso es. No lo sé, tío, no sé cómo seguirán, pero en serio, yo creo que hacernos caso no es bueno. O sea, todos vamos a dar nuestra opinión, todos vamos a decir lo que queremos, que sea lo que sería nuestra peli ideal, pero ninguno somos profesionales de esto. Exacto. Ninguno sabemos lo que de verdad le va a gustar al público, y ni nada de eso. O sea, lo que me jode es que Warner tampoco lo sepa, cuando son los que se dedican a esto. A ver, Warner, yo creo que con el tono de la peli ha acertado, de cara a que eso, que ahora ya puede llevar a los niños al cine, a ver película de DC. Cosa que con Man of Steel, quizás sí se podía hacer, pero Batman contra Superman no. En una peli quizás demasiado, para estar atento, pensar en las pausas, yo que sé, exige, quiero decir al espectador, exige, cosa que en la ley de justicia no te exige nada, va volando. Y eso es bueno también, los dos lados. Eso, pero lo que me refiero es que si te quitas de esa espina de quiero que cada peli mía sea invente la rueda, puedes tener un poco de todo, tío. Sí. Yo creo que, yo creo que ese está siendo el mayor problema de DCS y el, eso, hacer demasiado caso, querer que todas las pelis sean la repolla, que todas rompan moldes, que al final no lo haces bien en ninguna. Que tú quieres que, tener a el target adulto y, es que no, no puedes abarcarlo todo, que quieres un target adulto y además quieres un target infantil, pues haz dos pelis, haz lo que hablábamos antes, hazte una trilogía de Superman y una trilogía de Batman, que no estén en el mismo universo, aunque quede ahí... Medio, medio, claro. Star Wars es una galaxia muy, muy lejana y una cosa ocurre en una punta de la galaxia y en otra en otra. Ya está. Sí, no, si, Y sabes que están en el mismo universo, pero, pero son cosas diferentes. Pues hazte eso con Superman y con Batman y dices, Batman es la oscura, es la de adultos, Superman es una que es más luminosa, más infantil. Sí, la cosa es, claro, el cruce al final, yo creo que la, muchas quejas de la gente, sobre todo de los fans de Superman, es que, claro, el Superman es mucho, mucho más oscuro, es un personaje oscuro, que a mí es lo que me parece más potente de la película, sinceramente te lo digo, es otra visión, el Superman es un luminoso, lo hemos visto ya bastante y la gente no sale de ahí. Pero a Superman luminoso, tío, lo hemos visto a los que leemos cómics. Bueno, en el cine, en el cine, se ha visto las, sí, las cuatro pelis de Christopher Eri y la del regreso del hombre de acero, que ese tío ha terminado siendo Atom. Ha terminado siendo Atom. Eh, pues me cae muy bien, ¿eh? Sí, 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 no, sí, además, de hecho, pega mucho, como Superman, esa cara de bonachón y tal, a mí en su día me pegaba, el que no me pegaba era Kevin Spacey, ese, bueno, uy, Kevin Spacey. No le vamos a nombrar mucho, que bastante tiene ya. Ahora hay que mencionar a un tipo que, bueno, en fin. Sí, sí, desde luego que lo de Kevin Spacey, ese tío se ha puesto la losa ya directamente, ese ya no va a actuar más, pienso yo. No, no, no creo que nadie sea capaz de contratarle. No, es muy complicado, y esto está moviendo mucho Hollywood, mucho, 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 está habiendo mucho movimiento, eh, con esto, y no paran de salir caso, el último, no sé si lo has leído tú, John Lasseter. No jodas. John Lasseter ha tenido acusaciones de, eh, pues acoso sexual, básicamente, y, es decir, leí algo de abrazos y no sé qué, vamos, tampoco me lo leí mucho, pero vamos, tú fíjate si tiene que ser verdad que directamente él mismo se ha ido de supuesto en Pixar, o sea, hostia, pues eso, eso no lo sabía, ha salido, ha salido, ayer creo que fue la noticia, por eso quizás no la has visto, y no ha sido muy mediática, eh, no ha sido muy mediática, pero ha pasado, está confirmado de que él ha dejado su puesto de Pixar, y, joder, macho, es que no paran, no paran, ahora Ben Affleck leí ayer una noticia de que se supone que ha vuelto unos días otra vez a la clínica, es que, vamos a ver, pero el problema ese lo tiene el empoderamiento que se le ha dado a toda esta gente, tío, sí, bueno, claro que hablamos de eso, de por qué ahora este TVO tiene no sé qué, a ver, Warner, eh, Warner, a ver, tú coge a Superman, joder, al de firmar una clausura de contrato, para que te puedas hacer lo que sea, que tienes que tener este porte, o sea, eh, en qué momento se le ocurre que, eh, una peli como la Liga, a la Justicia, que es, vamos, joder, 300 millones de dólares, 300, no le, no le haces firmar por contrato que va a ser la misma cara, claro, o sea, si, si yo no sé quién fue, Chris Pratt, que, joder, el cambio que dio Chris Pratt de la serie esta que hacía, que no me acuerdo cómo se llamaba, la de Parks and Recreation, ¿no? Sí, de hacer esa peli a hacer los guardianes, el tipo, además que es majísimo lo que, por lo menos eso parece en Instagram y tal, eh, una vez le vi que ponía rollo de que se tenía que estar, otra vez poniendo en forma para poder volver a ser Star-Lord, que si no, no le dejaban. Sí, no, sí, a ver, es que, luego Ben Affleck, tío, es que le ha pillado todo, la verdad es que, qué mala suerte ha tenido, eh, también te lo digo, o sea, es que desde que llega Batman contra Superman, suele pasan cosas malas, tío, si no es que se divorcia, ahora tiene una nueva novia, que si tiene problemas con el alcohol, que si se opera la cara, vamos a ver, tío, que si está gordo, porque es que ahora está gordo, eh, joder, es que vamos a ver, es que en serio, tío, no sé, es que no te lo he puesto mal en serio, eh, la película, que es lo que te digo, que no te, tú la ves y, y esto que estoy diciendo puede quedar muy exagerado, ¿vale? Pero te vas a dar cuenta de que hay cosas que no están grabadas en el mismo tiempo. Ya. Es que te vas a dar cuenta, es que estoy seguro de que te vas a dar cuenta, y es que el problema que tiene la película, es que, joder, es que la primera escena, de verdad, cuando, estoy deseando que veas la película, y cuando veas la primera escena, me escribes, ¿vale? A un WhatsApp o lo que sea, y me dices, madre de amor, pues es que estoy seguro de que me lo vas a decir, yo te lo digo, es muy cantoso. Así que, si te parece, terminamos ya, que se ha hecho largo. Hemos empezado, esto iba a ser, iba a ser la sección, y se ha convertido en la hora larga de esta semana. Ha sido la hora larga de la Justin Lee, con el bigote de Superman, y Ben Afregordo, para que esté contento Javi. Vaya tela, ¿entonces qué? ¿Vemos Justin Lee o...? Pues a pesar de todo, digo sí, y digo que salga el montaje, de Snyder, y lo podamos disfrutar también, que creo que nos van a dar una película muy distinta. La lástima de todo es que, no sé a quién se lo escuché hace poco, quizá me he cerrado en otro posca, la órbita de Endor fue, no sé quién decía que esto tenía que haber sido con los Vengadores, y es que es verdad, los Vengadores, yo salí del cine la primera vez, y era como que me explotó la cabeza, a mí me explotó la cabeza, y tenía ganas de verlo otra vez, pero a lo loco. Sí, sí, sí. Y dijo... Yo quería volver a entrar. ¿Verdad? Era como... No sé, era una cosa, un hito, fue un hito eso, de verdad, en el cine superhéroes. ¿Qué ha pasado aquí en la Justine Lee? Que yo salgo, y salí muy contento, además, me ha gustado mucho, no sé qué. Ya siento consciente de los problemas que tiene la película. Pero... Y tengo ganas de volver a verla, sí, pero no es ese... eso desmedido que... con lo que salí yo de... de los vengadores. Yo con la Liga de la Justicia quería salir a tope. Como me ha encontrado Superman, según salieron los créditos y suena música, dije... ¡Wow! Y salí enorme, diciendo, pero ¿por qué no sacar la siguiente ya? De verdad. La rebobinen. De verdad. Quería ver... No, no quería ni volver a verla, quería volver, ver la siguiente, cómo continuar la historia. Y esa es la clave. Con Star Wars Episodio 7, que la gente la criticaba a muerte, yo vi a Luke Skywalker, aparecen los créditos y dije, joder, ¿por qué acaba la película? A mí, lo tengo que decir, en el Episodio 7, me flipa. Me flipa, a mí también. Me parece, de hecho... De los mejores, me parece. Muy probablemente la segunda peli que más me gusta de esta. Sí, yo estoy entre la segunda y tercera, pero porque La Venganza de los Sith me gusta mucho también, ¿eh? A mí La Venganza de los Sith, de hecho, yo diría de las trilogías, El Imperio Contra Ataca... Sí, sí, siempre. El Episodio 7 y La Venganza de los Sith. Podría ser, pero yo creo que este Episodio 8 va a dar que hablar, y hablaremos aquí seguramente de él, porque... Sí, como nos pase esto, pues serán tres horas. Habrá que hacer un spin-off del podcast al final, porque se nos está quedando más largo que el programa hablar. Bueno, al final ha sido en estas dos ocasiones cómics y adaptaciones de películas, Sí, eso es, cosa que no nos gusta a ninguno. no nos gusta nada y a Timo tampoco, que la verdad es que puede haber estado los dos perfectamente. Sí, con Timo tengo pendiente grabar también su sección, que también me ha engañado. Te ha engañado, la misma. Al final, ya verás, te veo haciendo varios programas distintos dentro de un multiverso que vas a hacer de Webby. Sí, al final me encanta esta gilipolle. Hombre, lo que disfrutamos, mira, tú fíjate el tiempo que llevamos. Hora y media, pues nada, creo que vamos a ir cerrando. Sí, me parece que sí. Que, pues nada, tío, que eso, que un placer, que hemos tenido problemillas para grabar, pero aquí estamos alargando las secciones y es que nos podemos hablar y no pasa nada. Sí, y no hemos spoileado, es importante, que no hemos contado nada de la película. No, no, de hecho, yo era imposible que lo contara. Sí, no, pero a mí no se me ha escapado nada, la verdad es que también es verdad que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Más que Justin Lee, Justin Lee, pero Marvel ha tenido presencia. Sí, hombre, que a mí me gusta mucho Marvel, que soy de C-Novel, pero Marvel es más de niños y quito a Batman y Superman soy mucho más de Marvel, vamos, es que lo tengo claro. Marvelita, Marvelita, aunque Batman tiene los TVOs que yo creo que más me han divertido. Estoy completamente de acuerdo y con esto yo creo que acabamos aquí, ¿no? Eso es, yo creo que ha sido un buen colo. Sí, sí. Así que nada, tío, pues la semana que viene, más, ¿no? Sí, volveremos a los videojuegos otra vez. La verdad es que porque no nos quedaron pendientes ningún adaptaciones de videojuegos de cómics, ¿no? No nos quedó mucho pendiente, si no podíamos hacer una segunda parte y estaría divertido. Seguro que encontramos algo ahí, si no es de eso, de otra movida. Sí, de alguna movida similar. Pues nada, tío, eso, lo he dicho, un placer enorme y vamos a cenar. Eso es. Esa buena. Venga, tío, un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Buenas, soy Arantxa Mateo, estoy en el evento de Madrid Game Experience y es viernes y como todos los eventos que pueda haber en Madrid, que el tipo de videojuegos y sports, cómics y de todo, pues está un poco flojete. De momento, a ver, la gente pues tiene trabajo, clase, están cansados y bueno, en principio el evento en sí está bastante bien enfocado. Hay mucho espacio, se agradece por el tema de seguridad y tal. Y también pues hay cosas que hacer, o sea, hay un montón de actividades, videojuegos por donde quiera que pase. Siempre hay un ordenador con su pantalla, un juego. Ahí están las competiciones de esports bien situadas enfrente del stand de Game. Game está, es la reina del evento porque se nota que Game ha dado la mano a muchas marcas para darle la oportunidad de asistir a este evento. Y la verdad es que a mí, aunque a mí no me gustan muchos de esports, me encanta verlos porque es algo de tener rendimiento. Entonces, el tema de que estemos aquí y que nos hayan invitado es de agradecer. Y bueno, también hay indies, videojuegos indies. También están marcas conocidas como Badland, Avancediscos, que son convenios españoles que distribuyen videojuegos tanto internacionales como nacionales. También os puedo decir que he hablado con la gente de HPOMEN, que como muchos sabréis es una marca que se dedica a hacer ordenadores gamer. Hemos estado a ver si podíamos probar un portátil. He probado un portátil de los últimos cabidos de 17 pulgadas, 1060 y está muy bien. Hace mucho, tiene mucha ventilación, no se calienta, o sea, he tocado el ordenador que lleva desde ayer encendido. Y el ordenador estaba, solo por la parte que sale el aire de los ventiladores estaba caliente. Entonces, el tema es que la ventilación de los ordenadores de HP es destacable. También ver el, ¿cómo decirlo?, la zona de Versus, que es la zona de ordenadores. Tenemos marcas nuevas como Lenovo. Lenovo ha sacado una gama gaming que cubre portátiles y sobremesa. Ozone, también está aquí, Versus Gamers. Versus Gamers, que en su página web podemos encontrar ordenadores ya montados a unos precios de escándalo. Además, que se pueden financiar para que podamos pagarlos muy bien. Pues por aquí también tenemos a Zowie. Zowie tiene ordenadores también periféricos y poco más. A ver, por aquí, ¿qué hay? Bueno, está el Acer, el Acer, o como se pronuncie. También tiene sus ordenadores y tal. También, a ver, que no, el evento en sí, pues lo que yo creo que más se centra es en los Fiosports. Por lo que es una cosa curiosa y que a mucha gente le gusta. Seguramente mañana, el sábado, también haré un poquito de, ¿cómo decirlo? De otra review del evento en sí, para que sepáis, como yo por lo menos de momento, aunque estoy cansada, me siento teniendo bastante y videojuegos muy curiosos. Y bueno, pues poco más que os puedo decir. Bueno, hoy es sábado y vamos a ir, como veis, acompañada con Javier, nuestro jefe redactor y director de la web, a la Marine Games Experience, ¿no? ¿Qué tal, Javi? Está muy contenta porque está con su música en el coche y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos hoy, a ver si no es tan sorprendido. ¡Bueno! Le encanta esta canción. No es la música más adecuada para ir a la Marine Games Experience. Al niño le gusta, pues le gusta. Venga, canta, que te diga. Yo creo que le vamos a dejar que cante y ya después, cuando vaya a hacer la entrada, os digo que tal estarán bien en las ventas. Venga. Bueno, pues hemos estado dos horitas dentro del evento y de momento, pues hay mucho ajetreo porque hoy empiezan las clasificaciones de los partidos. Y bueno, estamos un poco al aire libre y tal para tomar aire para el resto de la tarde. Luego, en un ratito, sobre las 5 o 5 y algo, pues iremos a una conferencia de los dobladores, en los que están los dobladores de Tracer y de Diva de Overwatch y otra dobladora, que también es de muchos videojuegos, pero es que el problema no me ha dado tiempo a ver de qué videojuegos era. Así que luego, si... si tenéis un ratito y tal para hablar con nosotros, pues... a ver si conseguimos ese audio. Vamos a salir con el evento, chicos. Hola, buenas. ¿Habéis hecho un muchísimo personaje de las 3? ¿Hay alguna que se os haya quedado en el corazón de nieto que les tengáis que explicar en el videojuegos? ¿O al final son solamente trabajadores? ¿Cuál es el personaje de los estudiantes de Tracer y de Diva de Overwatch? Pues para mí, el personaje de los estudiantes de Tracer y de Diva de Overwatch es el que he comentado antes antes, que es de Diva Galaguer, que es la hija del protagonista de las series de Tracer y de Diva de Overwatch. Porque, bueno, la trama de la serie, de Mola Mogollón, es un drama, pero con sus puntos cónicos y es un personaje muy diferente a lo que suelo hacer normalmente. Entonces, yo me quedaría con eso como uno de mis favoritos. Yo, es que sois todos muy jóvenes, pero yo cuando empezaba, lo vi una serie sumada a Bloso. Y ahí hacía un personaje que era así, que era la amiga, que hablaba muy rápido, que era muy divertida. Y eso está grabado en mi corazón a fuego. Y mando besitos para Marta García, que va a estar con nosotros. Para mí, Tracer, totalmente. Y así, últimamente, pues la verdad que me he enamorado mucho de un personaje no tan importante y tal, que sale en un vestido de Rey León, que se llama La Guardia del León, que es una serie, y es la persona de Rafi, que es una bonita, rabuina. Y es que, pues, clavada a mí en todos los sentidos y me he enamorado mucho de ella. Y así, la 1 de la 20, pues, me he enamorado. ¿Más más? No sé qué más. ¿Más preguntas para Marta? No sé si sabéis que nos matiste con esa, que he jugado hace poco, pero la famosa bruja vería, es la mejor artística del mundo mundial, que he oído, que la admiro perfectamente. Y de hoy en día también voy a decir, que me fallece a tener la normalización de banderas, para que el grupo tiene una capacidad de instrucción de la vida. Es que es difícil elegir. Va por, a mí, por lo menos, rebajo por modas, que me voy como flipando por algún compañero y tal. Me busco mucho en Sergio Zamora, algo de matrón, así, y en parte de matrón, increíble, y no lo conozco en persona, además, porque ha llegado a ser oro. Y, bueno, y también, no sé, como para comedia, siempre he estado mucho en la mola, en la mola también, que es una persona que me inspira a muchos. Y esos compañeros que tengo aquí al lado, pues, también, la verdad, porque, bueno, Tania y yo quizá hemos empezado más o menos a la vez, pero, antes de yo, de ahí cambiarme al doblaje, pues, yo ya sabía quién era de la ida. Y, al final, también se está sentada aquí, a su lado hoy. Pues, eso, no sé, mucho, mucho, mucho. Porque es que hay un ingeniero buenísima en la profesión, que, así, por decir, alguno en concreto, pues, Iván Muelas, me llama Megollón, Arbol Rayo, también, he visto muchísimos. Iván Muelas, comento para los que no sepan, Iván Muelas, es una de la Budezmín, la gente de Franer, Margo, no hay un tenis, de la Caterina, por ejemplo, para los que no nos conocen, nosotros sí, pero nosotros. Pues, eso es gracia ahora, pero, vamos, sin mogollón, hay muchos, un poco como dice ella, por rachas, a lo mejor estás viendo algo, y, pues, por el periodo de trabajar, que te acaba de hacer mi compi, y en ese momento, pues, admiras a ese compañero, pero luego no es otra cosa, y también, o sea, hay muchos, muchísimas, porque hay muchos compañeros que son muy tremendos. Otra pregunta. ¿Cuál es el colegio de los colegios a los colegios de la Caterina? ¿Qué es el colegio de la Caterina? ¿Qué es la Caterina? ¿Y con ese colegio de los colegios a quién están dejando el mundo de la Caterina? Pues, lo primero, formarse. Doblar, al final, bueno, doblar, pues, no solo es más que sincronizar y poner la práctica dentro de la boca del dicho, hay que vender también a tu lado y lo, a tu lado y a tu lado y a tu lado, algo de tu boca vocal, de su intención y, desde luego, fútbol, pues, somos actores. Y, los estudios de interpretación, yo, por fin, son importantes. Ir llenando una caja de herramientas con la que ser un artista completo y después ser muy perseverante Porque todo lo que merece la pena en nuestra vida, pues lo abre sus puertas, y nunca nadie ha conseguido nada a la primera, a la tercera. Tienes que buscar muchísimo. Tienes que buscar tanto que te levantes una vez y que seas capaz de sacrificar el principio mucho tiempo, no tener besos, y bueno, a veces hay compañeros maravillosos, como con todo el mundo no te llevas bien. Con todo el mundo. Tienes que insistir y básicamente lo que quiero resumir es que tienes que ser tú el que decida en qué momento que estás viendo. ¿Quieres hasta aquí? O sí. Que nadie diga por ti, no, tú no, tú no vales. No, es un proceso, lleva mucho tiempo, nadie nos está sabiendo, nadie hace siendo muy bueno, y muchas veces te va a desanimar al lado de tu camino, y tienes que ser todo el que te diga hasta dónde llegas. Nadie lo debe decir. Eso es lo que pasa. Es un perseverante y buen comportamiento. ¿Algún consejo más? ¿Algún consejo más? ¿Algún consejo más? Ya está. Me parece encantado Bobo ser Winston. Me encanta, me encanta, me encanta. que tiene esa modalidad de la fuerza ruta y furia y mara, le eche, y luego pierno, bonachón... No sé, me encanta. Pero no sé si me lo hubiesen dado. Me parece que la voy a copiar, pero es que esta pregunta me había que pasar igual y no sé qué responder, porque no juego. Entonces me he estado documentando un poco y de los que he visto, pues es que ni siquiera si mi compañero lo ha hecho porque lo miran un poco por encima. He visto las fotos y he visto que Winston es un mono, es como tremendo, así... Pero bueno, pues es que me hubiese estado gracioso para contrarrestar un poco así. Pero vamos. Yo es que no juego ni me he documentado, entonces... Yo quiero ser Tania por su dulzura y a Ana por su respaldo. Si no quiere contestar, pues nada. Vale. Pero ahora os pregunto un poco que se llama... ¿Qué pensáis de grandes producciones esta vez? ¿No hay cosas más puntuales? Que haya gente que no ha estudiado esto tanto... Yo también te lo doy. Vale, ¿no? A ver. ¿Qué os parece que haya alguien que no ha estudiado tanto, que no se ha dedicado tanto dentro de hace tanto tiempo? Y que simplemente puede ser, digamos, una persona que conoce algo al mundo famoso hoy en día. Que llegue y diga, no, es que este que ahora está de boda y la gente no va a ir al cine. No sé nada más que porque suena la voz del tío en un personaje concreto o incluso el protagonista, ¿no? Hay algunos que pasen muy bien cuando te has llamado y en verdad, algunos de ustedes lo ponen. ¿Se queréis contestar bien? Vale, yo primero porque es bastante buena. Pero vamos a poner diferente. A mí esto del intrusismo laboral, que creo que es un poco a lo que te refieres, ¿no? Lo que dice intrusismo laboral porque es un laguito, es un actor muy famoso, ha doblado en un videojuego, en una película. O sea, a mí no me parece intrusismo, o se hace mal. Pero intrusismo no porque son actores, ¿vale? Como nosotros. Entonces, ¿está mal que yo haga una obra de teatro? ¿Está mal que yo salga en una serie de televisión haciendo un personaje? Yo opino igual que tú. Es que mucha gente opina que es horrible. Espera. Hola, hola, hola. Cuando es horrible, cuando es horrible es cuando una persona que detracta el doblaje, que se caga en el doblaje, que es una mierda franquista, y todos los rollos, que es una mentira, y tal cual. Yo creo que es un personaje que es Ricky Morty, ¿vale? No en otra, no sé que habría resucitado. No, no se. Pues ya no lo he oído. No, pero si vas a 10, hombre, tienes razón en eso, ¿no? Alguien que esté pasando la vida criticando nuestro trabajo, pues déjate la mierda, con los perfiles, ¿no? Pero dentro de los actores normales, que son todos tan amigas, y yo creo que si vas a 10, tienen el mismo derecho que los recibos todos, estamos en el mismo mundo, ala, respetalo. No podemos estar más, pobre, es 800.000 veces más que yo, pero eso suerte que tienes, ¿no? En realidad yo no tengo el abuso a este programa. Voy para allá atrás, que se me ha mirado un chico antes, que lleva media horita ahí con la mano mostrada. Buenas, yo quería saber, en un poco la línea de la pregunta que acabas de hacer, la diferencia entre los actores que se hacen en la escena, por ejemplo, los actores de voz, es que se va un poco de la calle en ese actor, y siempre en el actor en sí, reconoce, pero como actriz, como actor de voz, no. Eso, a vosotras, no os parece, lo que os dais, sobre alguna parte, por la general, y luego la otra parte es, ¿os ha pasado? Lo que si, lo habéis ido a una tienda, o lo que no habéis hablado, yo siempre como, pero, porque, es que a un grupo, por el grupo Antonio Stiglia, en una entrevista, lo rizo, y me parece bastante gracioso, y es algo, no sé, bueno, será la pregunta. ¿Qué es lo que se hace? ¿Es lo que se hace? Vale, estaba diciendo que me haces cada vez la pregunta, que ya se me había olvidado. Bueno, la primera pregunta, a mí me encanta, me encanta el anonimato, pasar que sea percibida, y de hecho, que yo esté en un evento como este, hablando delante de gente, pues es un reto para mí, porque soy súper recomposa, y entonces esa parte la llevo genial y bueno, me gustaba muchísimo, muchísimo. Y la segunda, yo no sé si me han reconocido alguna vez, es que yo no he hecho personajes muy importantes realmente, entonces yo creo que no me han faltado. Me ha podido llamar la atención a alguien que tenga algún tipo de voz determinado y tal, pero no que me hayan reconocido como, ¿no has hecho esto en esta cosa? No recuerdo la verdad. Yo sí tengo el pellizquito de no hacer cosas de imagen, pero por el hecho de hacerla a lo que me gusta, trabajar con la voz y trabajar con el cuerpo, y trabajar con... eso es un pellizco mío, pero me gustaría poder hacer eso porque no me reconociera por la calle, yo también soy muy integrada, entonces supongo que a lo mejor era una gastación, es un servicio de trabajo. ¿Y si me han reconocido alguna vez? Alguna vez, pero no tan rupo... No, alguna vez que alguien sabe a lo que te dedica, que alguien te dice, ¡ah, me duele! Pero, como ves, la gente cree que por hacerla gracia tienes que tener una cámara, ¿no? Y como ves, aquí hay tres ejemplos de voces normales, no las tenemos colocadas en ningún sitio en especial, no... ¿vale? No estamos... Subrayo todo lo que has dicho. Y ya. Y no, no me han reconocido nunca. Algunas veces, solo si estás con alguien y en la conversación, pues algún amigo te dice, ¡ah, pues sí, pues mira, no sé qué! Y ahí sí, pero no porque te vayas a comprar el pan, ¡hola, no sé qué! No. A Ramón Langa quizás sí, ¿no? A Ramón de Brew Willis, a mí me lo comenté una vez, y dice que no sabéis lo que sería un restaurante decir camarero, y se sigue todo el mundo diciendo Brew Willis. Todo el mundo. Eh, va a dar tiempo a dos, tres preguntas más. Tengo aquí una que tenía, otra allí, y el tercero no sé si sortearlo. Porque sobre menos cuarto, menos bien, me han dicho que hay que cortar. O sea, eh, tengo aquí una, otra allí. Y ahora, el sorteo o algo, algo, ya. Sí, y como competente por el sector, ¿habéis tenido alguna traba o algún tipo de problema? Por ser del género. Traga. Eh, vivimos en un país que... Bueno, los hay mucho peores en el sentido del machismo, y los hay mejores. Y hay muchas asignaturas pendientes en el feminismo en este país, que aprovecho para reivindicar una cosa que me molesta mucho, y es que la gente confunde el feminismo con hembrismo. ¿Vale? No quiero volver a oír la palabra feminazi, porque es un contrasentido por naturaleza. Pero, en feminismo, en general, ¿no? El feminismo es un homólogo al machismo. Y yo me encuentro a situaciones, eh, amestosas, desde el momento que salgo de mi casa con el concepto. Me ponen en lugar hasta que, tanto fuera como dentro del trabajo. En ese medio, lo dejo la profesión, y lo dejo con nuestra sociedad, que nos corresponde a todo lo que se quiere cambiar. No ubico cada palabra. ¿Vale? 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 Solo una cosa muy pequeña. En nuestro sector, en el tema de los videojuegos, hay cada vez más personajes jugables femeninos y por lo tanto cada vez las mujeres tenemos más trabajo. Hasta ahora ha sido un terreno que ha estado muy agotado para los hombres porque casi no había que doblar mujeres, ¿no? Y eso es algo que se está mejorando. Y también quiero resaltar que dentro del ámbito del desarrollo del videojuego, que ya es algo que no nos compete a nosotras, también hay muchas cosas que mejorar y, bueno, la igualdad profesional, en el tema de los videojuegos está súper mal. Y esperemos que también. Ya no digo nada más. Hola. ¿Qué pasa acá? ¿Quién nosotras que… Pues es que, como te he dicho antes, una persona tiene una voz natural especial, ¿vale? Nosotros también tenemos una voz especial, pero de otra manera, la voz más amática es apercibida. Entonces, yo no creo que la voz es más amática, 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 no nos va a pasar. Lo que es mejor, en realidad, yo creo, para nosotros, para nuestro trabajo, nos permite hacer muchas más cosas diferentes. Intenta leer, yo me he contado que te he comentado un día, por ejemplo, compañeros que les encasillan en algo, entonces muchas veces no te ponen en serie, pero no, después de ser ganado, no sé quién. Este es el canal, ya le tengo una serie, este es el canal. Lo que parece a lo mejor es una ventaja, no pasa nada más, 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 no pasa nada más. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Última pregunta, ya no es sorteado. Ya, no es sorteado. Ya, no es sorteado. Se lo llevo aquí, gracias. Y, por último, una pregunta de la tarde. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, es que sobre todo el tema de la sexualización de los personajes femeninos que sean irreales, se puede ser todo en los videojuegos. He llegado a leer artículos sobre cómo se tiene que... Bueno, si me equivoco en alguna palabra, de la voz en concreto, pues no hace. Para programar los pechos, que se tenía que hacer como si tuviesen huesos dentro, para aguantar ese tamaño de un 200% del volumen, con menos textura de cutáneos o de logos de artwork, no usamos texturas de carne urbana o de plantas llamarias. Y a leer cosas así, muy buenas. Es un desastre. Lo que pasa es que al final, cuando uno consume algún tipo de arte, ya sea un libro, ya sea una película o un videojuego, y te implicas en tu personaje, en el personaje que estás jugando o que estás viendo, siempre hay una parte de alter ego y a todos nos gusta... No nos gusta más fácil implicarnos con personajes físicamente atractivos, y eso nunca va a cambiar. Y es nuestra naturaleza luchar contra eso también, no sé, si merece la pena. Pero todo, yo creo que tiene un límite dentro del sentido común. En fin, que todos tenemos las herramientas psicológicas para aplicar cuando algo ya está mal, cuando algo está dentro de lo normal. Bueno, yo creo que en general, los tópicos existen entre las mujeres y los hombres, entre los personajes, entre los gordos, entre los blancos, entre las series, las félix, la mayoría están llenas de tópicos. Pero, como dice ella, es mejor implicarte en sacar del personaje lo que tenga, ¿no? Y eso lo dejas atrás luego ya como si está, ¿no? Bueno, pues para cerrar la charla, os prometidlo este lugar. Vamos a ver si os ha quedado una casita en el personaje. Pero se lo voy a hacer pasar mal a Alecina, primero. Aunque no la pintáis, cuando era en internet, cuando en internet tenías que tragar lo que había. Todos, los de mi generación, hemos visto algún capítulo de Seidorm 1. ¿Sí o no? Vale. Con la de años que te hace que te conozco, no sabes la ilusión que me hace pedirte a Alecina López que haga la transformación de Seidorm 1. ¿Cuántos ustedes? Ah, me salió un gallito. Lleva hace años que no hago esto. ¡Tristina Luna, dame el poder! Y ahora ya para todos los gamers de aquí, pues si podéis pedir una frase de vuestros personajes. Tania, viva. ¡Nerfea esto! ¡Franquilo, chicos! ¡Franquilo, chicos! ¡Franquilo, chicos! ¡Lliadera! ¡Los héroes nunca muerden! ¡Muchísimas gracias a todos los que jamásvenidos a la carta! ¿Qué os he sabido? Bueno, como habéis visto, me ha estado un ratito en la conferencia de abogadoras y ahora vamos a ver si podemos conseguir un audio de sus voces para el podcast y si no, pues intentaré pillarlas en un renuncio. Y no sé, voy a mirar por aquí a ver si las veo y puedo decirle, mira, es que tengo que irme y no puedo, ojalá me pudiera quedar a firmar y tal y a ver si consigo que salgan con toda pinta o si puede ser en el momento. Bueno, ya hemos finalizado el evento del Sábado de Madrid en Main Experience y bueno, pues ya. Javi sigue con la canción del coche y a mí ya me deja hablar, es que de verdad. Pero bueno, ya mañana más, ya os contaré si veo los resultados de los C-Sports y tal que hay en los torneos y si no, pues ya lo diré otro día. Proje Sport. Proje Sport. Y nada, y bueno, pues las donadoras muy simpáticas y tal, habéis visto, habéis oído el audio de ellas con las preguntitas que nos han ido solucionando y bueno, muy majas como siempre. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto en nuestra web webbig.com La música que ha sonado en el podcast es de la autoría de musicformakers.com